Listo. Bien, bienvenidos a la clase de física para primero de bachillerato. Nos encontramos en la semana número 3 y de qué vamos a hablar. La semana pasada estábamos hablando sobre las características en sí del movimiento. Vimos lo que era la trayectoria y también específicamente qué era el movimiento. En sí vamos a ver las dos características restantes y hablar un poco sobre la rapidez en el movimiento. Bien, entonces, habíamos hablado principalmente sobre la trayectoria, ¿no es cierto? Que habíamos mencionado que era como la línea imaginaria la cual el cuerpo formaba por sucesivos puntos que se ocupa en un movimiento. Entonces, para hablar ya más de la distancia, debemos considerar en este caso este gráfico, ¿no es cierto? Aquí el gráfico, imaginemos que es un cuerpo que se mueve desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Este va a seguir una trayectoria, ¿no es cierto? Que era esa línea imaginaria, pero también podemos observar de cierta manera que va a haber una variación de la posición del móvil, ¿no es cierto? Entre los instantes de tiempo inicial hasta el tiempo y hasta el tiempo final, por lo que aparecen estas dos nuevas magnitudes, que son en este caso el desplazamiento y la distancia, por lo que el desplazamiento se considera un vector también, considerado el vector desplazamiento, ¿ya? El cual, que simplemente es, va a ser aquel vector que va a unir ambos puntos de la trayectoria que realiza un cuerpo. Esto se considera, esta línea roja que ustedes pueden ver, se considera como un desplazamiento que simplemente une los puntos de la trayectoria que realiza un cuerpo. Generalmente, el vector desplazamiento se representa con la letra R o con la letra S o también con la letra X, dependiendo de las nomenclaturas de cada libro. Y la distancia recorrida simplemente en un intervalo de tiempo, eso hay que considerar, va a ser la longitud, ¿ya? Medida sobre la trayectoria que existe entre las posiciones final y las posiciones inicial, es decir, qué distancia recorrió el cuerpo desde el punto A hacia el punto B, se considera como la distancia que va a recorrer ese cuerpo, que generalmente se representa, ya les indicó, con la letra variación de S, es decir, variación de ese desplazamiento o de esa distancia. Recordando que siempre que se coloque un triangulito hace referencia a una variación, ¿ya? Es decir, que hay algo final y algo inicial. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿qué nos dice este ejemplo? Dice, en la gráfica, puedes observar que ya van a ver la gráfica, las posiciones de un motociclista en una carretera recta en distante, en distintos instantes, y se nos pide que se calcule la distancia recorrida en los dos primeros segundos y en los tres siguientes segundos, ¿ya? Entonces, aquí se puede observar la distancia que recorrió, en este caso, el motociclista, como nos menciona en esta carretera recta, ¿ya? Es decir, que en el tiempo la X representa la distancia, es decir, en metros, ¿no es cierto? Desde que inició en el punto cero hasta que recorrió 40 metros, 80 metros y 120 metros. Arriba se encuentra el tiempo, ¿ya? En un tiempo de dos segundos, ¿cuánto recorrió? Y en un tiempo de tres segundos, ¿cuánto recorrió? Bien, puesto que se trata de un movimiento rectilíneo, es decir, que no hay un cambio de sentido, la distancia sobre la trayectoria va a coincidir con la diferencia de coordenadas, es decir, que nuestra variación de S, ¿no es cierto? Nuestra variación del desplazamiento que hace referencia a, que hace referencia a un desplazamiento final menos desplazamiento inicial, va a ser igual a las coordenadas, es decir, a X final menos X inicial, ¿ya? Y este va a ser igual a la variación de X, es decir, la variación en este caso de las coordenadas que yo estoy considerando en mi recta, que es X. Por lo tanto, si queremos, digamos, calcular la distancia recorrida entre los instantes desde el tiempo inicial, es decir, en un tiempo inicial que fue de cero segundos hasta cuando estuve en el tiempo 3, que es de 3 segundos. En 3 segundos, ¿cuánta distancia recorrí? De cierta manera, simplemente lo vamos a sustituir en nuestra fórmula, es decir, variación de X, es decir, variación de la distancia que recorrí es igual a X final menos X inicial. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi X final? Si estoy considerando el tiempo, el tiempo de dos segundos, perdón, el tiempo de tres segundos, el tiempo de tres segundos y el tiempo de cero segundos, ¿no es cierto? El tiempo de tres, en el tiempo de tres segundos, ¿qué distancia recorrí? 80 metros. Esa va a ser mi distancia final a la que llegué, ¿no es cierto? Entonces, 80 metros menos. ¿Qué distancia recorrí en lo que son los primeros, el primer tiempo de cero segundos? Aquí me está indicando en mi recta que justo en este punto fue el tiempo cero, es decir, entre cero y cuarenta, ¿cuál es la mitad? 20. Es decir, que acá también existe un número intermedio, ¿no es cierto? Que es 60. Acá otro número intermedio es 100. En mi tiempo de cero, ¿cuánta distancia he recorrido? 20 metros. Simplemente me queda restar. 80 menos 20 es 60 metros. ¿Listo? Y también se nos pide que se calcule la distancia desde T1. T1, ¿cuántos segundos fueron? 2 segundos. Hasta T3, T3 fueron 5 segundos, ¿no es cierto? Ya, entonces otra vez coloco variación de X va a ser igual. Mi tiempo de 5 segundos, la distancia que recorrí en ese, en eso, en ese tiempo va a ser mi distancia final. Voy a mi recta. ¿Qué distancia recorrí en el tiempo T3? Nos dice la gráfica 120. Entonces, 120 metros menos, 120 metros menos, en este caso, mi T1. Ya, perdónenme, tenía que silenciar a alguien. Ya, en mi tiempo, en este caso ya coloqué mi tiempo de, en el tiempo de 3, en el T3 recorrí una distancia de 120 metros. Es mi distancia final. Ahora, mi distancia inicial es desde el tiempo 1 que me dice. ¿Cuánto recorrí? ¿Cuánto recorrí según la gráfica en el tiempo de, en el T1? 60, ¿no es cierto? 60 metros. Ahora, simplemente me queda restar 120 menos 60 son 60 metros, ¿ya? Y así puedo yo seguir utilizando en sí esta fórmula para calcular la distancia recorrida, dependiendo de qué tiempo, que dependiendo del tiempo que nos den y de la distancia tanto final como inicial. Tenemos otro ejemplo para poder comprender de mejor manera. Nos dice, la siguiente imagen va a representar la ruta de un artista, de un turista, desde un hostal hasta un parque. Las separaciones entre las divisiones sobre la trayectoria corresponden a una longitud de 5 metros y se indica el tiempo para algunas de las posiciones, ¿ya? Entonces, podemos observar aquí el gráfico, tanto el gráfico como nos dice, que empieza desde el tiempo 0 y va desplazándose 5 metros de longitud, ¿no es cierto? En este se va desplazando 5 metros de longitud, en cada uno de estos va a representar 5 metros de longitud, es decir, que aquí es 0, 5, 10, 15, 20, etcétera, etcétera, ¿ya? También es la distancia recorrida. Y podemos observar en la tabla mismo que nos indica aquí, que en el tiempo de 0 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 0, en distancia 0 metros. En un tiempo de 10 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 10 metros. En un tiempo de 20 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 35 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé eso? Porque 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros recorrió en el tiempo de 20 segundos, ¿no es cierto? Entonces, la tabla nos está indicando ya qué distancia recorrió en esos tiempos. En el tiempo de 30 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 60 metros. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, podemos incluso comprobarlo nosotros mismos y decir, por ejemplo, las distancias recorridas se hayan restando siempre las longitudes desde el hostal. Por ejemplo, si nos dice en el punto A. Ya tenemos el punto A que queremos calcular en el tiempo desde T2, que fue de 20 segundos, desde el inicio, es decir, desde T0, desde mis 0 segundos. Ya, voy otra vez a mi fórmula, variación, en este caso, de X va a ser igual a X final menos X inicial, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál va a ser mi distancia final? Me dice que en el tiempo de 20 segundos, ¿cuánta distancia recorrí? 35 metros, ¿no es cierto? Menos, en mi tiempo inicial, en el tiempo de 0 segundos, ¿cuánta distancia recorrí? 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi variación de la distancia, o mi distancia recorrida, ¿de cuánto fue? De 35 metros. También podemos hacer lo mismo tomando en cuenta el tiempo, el T3, que es de 30 segundos, desde el tiempo 0, ¿no es cierto? 0 segundos. Por lo tanto, de la misma manera, X final menos X inicial, ¿cuál va a ser mi distancia final? Va a ser en la del tiempo de 30 segundos. ¿Qué distancia se recorrió en esos 30 segundos? 60 metros. ¿Qué distancia se recorrió en el tiempo de 0 segundos? Nada, ¿no es cierto? 0 metros. ¿Cuál va a ser, en este caso, la diferencia? Igual va a ser el resultado, 60 metros. Es decir, que recorrió 60 metros desde, en este caso, desde que salió del hostal, es decir, desde el punto 0 hasta llegar, en este caso, acá, ¿no es cierto? A los 30 segundos recorrió lo que son, en sí, ha recorrido una distancia total de 60 metros. Entonces, así es simplemente como nosotros podemos calcular lo que es la distancia recorrida de un cuerpo en un movimiento. Bien, ahora hablemos sobre la rapidez en el cambio de la velocidad, ¿ya? Hay que considerar que siempre en el movimiento de un cuerpo se tiene que conocer siempre el significado de rapidez y el significado de velocidad. Pues, generalmente es bastante importante diferenciar a estos dos términos. Como bien nos dice aquí, la velocidad se considera una magnitud vectorial, ¿ya? Es decir, es un vector que generalmente se representa por una razón de cambio, es decir, lo que podemos observar aquí, ¿ya? Entonces, mi variación de S hace referencia al vector desplazamiento y mi variación de T hace referencia a mi variación de tiempo, ¿ya? Entonces, la velocidad es igual al vector desplazamiento dividido para la variación del tiempo, ¿bien? Recordar que siempre cuando en la letra arriba se encuentra una flechita, habla de vector, ¿no es cierto? Ya, entonces, como es un vector, como podemos ver aquí, existen sus elementos o sus características. Recordemos que todo vector tiene módulo, dirección y sentido, entonces la velocidad también lo tiene. El módulo va a ser el valor numérico, es decir, en sí va a ser el resultado, es decir, el número que me salga. Por lo tanto, el número que obtengo de mi vector velocidad se considera rapidez, ¿ya? Es el valor numérico, ¿ya? La dirección es la recta que va a contener a mi vector velocidad. Recordemos que este va a ser, digamos, mi vector velocidad, ¿no es cierto? Y este va a estar sobre una recta que, digamos, yo le coloco entre puntos suspensivos. Esa es mi dirección, esta recta que acabé de dibujar en forma de puntos suspensivos, es la dirección. Y el sentido va a ser indicado por la punta de mi vector, ¿no es cierto? Que este va a indicar qué sentido tiene. Por lo tanto, ¿qué se denomina la rapidez? El módulo o el tamaño del vector velocidad. Listo, perdón, mis disculpas. Tuve una interferencia con el internet. Ya vamos a continuar la clase. Bien, continuábamos. ¿Qué está S1 demuestra en qué, cuánta distancia recorrió? ¿No es cierto? En esa S1 ha recorrido 18 kilómetros. En la S2 ha recorrido el AVE 63 kilómetros. En S3 123 kilómetros. Y en S4 144 kilómetros. Acá, al lado de la posición, se encuentra el tiempo en horas. Por lo tanto, en esta S1 ha recorrido esa distancia en un tiempo de 0.5 horas. En la S2 utilizó un tiempo de 1.5 horas. En S3, 2.5 horas. Y en el T4, 3 horas. ¿Ya? Para que yo pueda, de cierta manera, calcular lo que es mi rapidez, puedo hacerlo a través de esta tabla, yendo paso por paso. O también simplemente colocando lo que es de forma directa, por así decirlo. ¿No es cierto? Por lo tanto, mi rapidez... Partimos de mi vector velocidad, ¿no es cierto? Mi vector velocidad es igual a la variación... A mi vector desplazamiento por la variación del tiempo. ¿No es cierto? Entonces, mi vector desplazamiento en sí va a ser S final menos S inicial y mi tiempo tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Digamos que voy a trabajar con mi tramo 1 en el tiempo 1 y con el tiempo... En este caso, que no nos indica, pero se considera que el A B partió desde un tiempo 0 y recorrió una distancia de 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, voy a tomar desde el punto de T0, tiempo inicial de 0, y hasta mi tiempo inicial de 1, que es de 0.5 segundos, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la distancia final que recorrió en el tiempo 1? Es 18 kilómetros, ¿no es cierto? Menos, en este caso, ¿qué distancia recorrió en mi tiempo inicial? Nada, ¿no es cierto? 0 kilómetros. Dividido para, ¿cuál fue el tiempo final al que llegó en ese tramo? Yo estoy hablando desde el tramo, desde el tiempo inicial hasta el tiempo de 1, tiempo 1, que fue de 0.5 horas. Es decir, ¿cuál va a ser mi T final? 0.5 horas. Menos, ¿cuál fue mi tiempo inicial? Partió desde cero, ¿no es cierto? 0 horas. Nos queda simplemente restar, ¿no es cierto? Por lo que es 18 kilómetros dividido para 0.5 horas. ¿Qué nos queda? 18 dividido para 0.5 es 36. Y siempre hay que recordar que la velocidad y la... En sí, la velocidad tiene unidades de distancia sobre tiempo. En este caso, vemos que es kilómetros dividido para horas. Es decir, que el A, B, ¿qué me está indicando esta respuesta? ¿No es cierto? Que habíamos mencionado que parte desde un tiempo 0, ¿no es cierto? Y una distancia 0. ¿Qué estoy yo analizando? Estoy analizando todo este tramo, ¿ya? Desde el tramo desde que partió hasta este tiempo 1, ¿no es cierto? En esta distancia 1, ¿ya? De la misma manera, podemos analizar de nuevo. Podemos analizar de nuevo otro, por así decirlo, otro tramo. Pero ya tenemos más ejercicios adelante. Listo. Ahora hablemos sobre la velocidad media. Sobre la velocidad media. En el ejemplo anterior, vimos cómo el A, B, migratoria se movía en distintas velocidades en los diferentes tramos de trayectoria. Y eso lo pudimos ver en el tramo 1. En el tramo 2, en esa distancia y en ese tiempo, se movió a una distancia de 45 kilómetros por hora. Acá fue aumentando esa rapidez, ¿ya? Entonces, va a tomar valores distintos. Por lo tanto, la velocidad media se va a definir como el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla. Es decir, de cierta manera, la misma ecuación que la que vimos anteriormente. Ese final menos desinicial dividido para tiempo final menos tiempo inicial. Y en este caso, con este símbolo que sería velocidad media. Vemos el siguiente ejemplo que nos dice, una familia va de viaje en un auto. Recorre los primeros 100 metros en un tiempo de una hora. Transcurrido ese tiempo, se detiene durante 0.5 segundos para descansar, tras lo cual reanuda su marcha y tarda 0.5 horas en cubrir los últimos 30 kilómetros que aún restan para llegar al destino, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir desde nuestra fórmula. Velocidad media, ¿a qué se refería? A la distancia recorrida, ¿no es cierto? Distancia recorrida. Dividido para el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo que esta familia empleó para realizar toda su trayectoria. Pero en este caso, el ejercicio nos está hablando de, en sí, tramos, tramos. Pues nos dice que en los primeros 100 kilómetros, los recorre una hora. Luego se detiene 0.5 horas para descansar y reanuda para cubrir los últimos 30 kilómetros que le restan para llegar a su destino. Entonces, el ejercicio nos está hablando de, en sí, tramos, tramos. Ya, al término de su viaje, ellos desean, en este caso, conocer a qué velocidad se han desplazado. Quieren saber a qué velocidad se desplazaron. Por lo tanto, en este caso, la fórmula va a necesitar que se sumen en sí las distancias recorridas y los tiempos recorridos. ¿Cuánto recorrió en las primeras horas? 100 kilómetros. Y luego, ¿cuánto más recorrió? 60 kilómetros. Ahora, el tiempo que empleó. ¿Cuánto tiempo ha empleado en total en sí? Empleó una hora más 0.5 horas que dice que se detuvieron para descansar y los 0.5 horas que emplearon para cubrir lo demás, ¿no es cierto? Realizando la suma respectiva, nos queda 160 kilómetros dividido para 2 horas, sumando todo. Puedo aquí simplificar y me queda 80 kilómetros por hora. Aquí lo que ellos quisieron saber es a qué velocidad se desplazaron en todo ese tiempo. Por lo tanto, fue la suma en sí de las distancias recorridas y del tiempo empleado. Es decir, que ellos, de cierta manera, para su viaje se desplazaron a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Tenemos el último ejemplo en el cual nos menciona que un tren parte del punto kilométrico 0 a 0 horas. Y después de recorrer 49 kilómetros en un tiempo de 0.5 horas, se avería, por lo que debe detenerse. Los empleados de mantenimiento subsanan la avería a la 1 a la hora. En ese momento, el tren reanuda la marcha y llega a las 2.30 horas a la estación de destino situada en el punto kilométrico 205. Se nos pide que se calcule la velocidad media del tren antes y después de la avería, ¿ya? Nos dice antes y después de la avería, ¿listo? Acá está el gráfico, ¿ya? Donde nos está representando lo que sucedió, ¿ya? Entonces, el tren parte desde el tiempo de 0 segundos a una distancia de 0, ¿no es cierto? Y recorre en un tiempo de 0.5 horas, 49 kilómetros, ¿ya? Ahí es cuando al recorrer esos 49 kilómetros se detienen, ¿no es cierto? Se daña o por una avería. Y ahí se espera otro, el tiempo 2, que es de una hora hasta que vengan los mecánicos y lo arregle. Después de esa hora, se tarda 2.5 horas en recorrer 205 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, vamos al punto número A que nos pide. Ya, al punto número A. Listo. ¿Qué nos pedía? Que se calcule la velocidad media del tren antes y después de la avería. Antes de la avería, simplemente partimos de la fórmula velocidad media. En este caso, como les había mencionado, podemos poner variación de S o variación de X, porque acá ya estamos hablando de coordenadas y estamos refiriéndonos a la coordenada X. X final menos X inicial dividido para tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya? El tramo antes de la avería es todo esto, ¿no es cierto? Este todo es el tramo antes de la avería. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi X final? Es de 49 kilómetros. 49 kilómetros menos... ¿Cuál va a ser mi X inicial? Es el desde que partió, que es desde los 0 metros. Perdón, 0 kilómetros. Dividido para mi tiempo final es este tiempo de aquí, de 0.5 horas. Menos 0 horas. Mi velocidad media, ¿de cuánto es? De 98 kilómetros por hora. Listo. Esa fue la velocidad media en la que estaba el tren antes de la avería. Ahora, después de la avería, ¿qué nos dice? ¿Qué sería en sí este otro tramo? Ya, sería este tramo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, velocidad media va a ser igual a X final menos X inicial dividido para tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál va a ser mi X final? Los 205 kilómetros. Menos mi X inicial va a ser 49 kilómetros. Menos mi tiempo final 2.5 horas menos mi tiempo inicial va a ser de 1 hora, porque 1 hora se retrasó todo para que los mecánicos arreglen, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi velocidad media va a ser igual a 104 kilómetros por hora. Y finalmente, hablemos sobre el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, ustedes solo deben acordarse que es aquel en el que el vector velocidad va a mantenerse constante y su trayectoria es una línea recta, ¿ya? Porque recorre tiempos, distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que el vector velocidad se mantiene constante. Simplemente es eso. Y eso lo podemos verificar con el siguiente ejemplo. De la misma manera nos está dando las posiciones y en qué tiempo recorrió o estuvo en esa posición. Podemos observar aquí que si tomamos, consideramos entre el tramo 3, x3 y el x1, simplemente restamos 22,500 metros menos 7,500 metros dividido para 9,000 metros menos, perdón, 900 segundos menos 300 segundos, que ¿cuánto me sale de velocidad? 25 metros sobre segundo. Si yo tomo otro tramo que es, por ejemplo, entre el tramo 3 y el tramo 4, considero esos tramos que puedo observar que la distancia, la velocidad de cualquier tramo que yo quiera calcular va a ser el mismo. La velocidad sigue siendo la misma en cualquiera de estos tramos. Por eso esto se considera como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es su ecuación? La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme simplemente es x final es igual a x inicial más velocidad por la variación del tiempo. Ya, simplemente es la aplicación de esta fórmula. Los cambios de velocidad también se consideran como lo que es la aceleración de un móvil. La aceleración se considera como la rapidez que varía de acuerdo a su velocidad. Estos ejemplos ya lo veremos más adelante con mayor detalle. En este caso, la aceleración. La aceleración se considera como la variación de la velocidad en el tiempo. Y eso sería todo por el día de hoy. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. Ustedes pueden buscarlo en su módulo y ahí la van a encontrar. Es la actividad de la semana, la actividad 3 de la semana número 3. Y eso sería todo por el día de hoy. Les comparto esta última frase para el día. Si no tienes tus propios sueños, es posible que en tu vida te dediques a cumplir los sueños de otra persona. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pueden realizarla en este momento. Listo. Muy buenos días con todos. Creo que podemos dar ya inicio. Espero que se encuentre muy bien. Nuevamente me presento. Mi nombre es Gabriel Baca. Voy a ser su docente de inglés durante este periodo. Les doy la bienvenida nuevamente a la clase de inglés de la semana número 3. Espero que se encuentren muy bien este día y con muchas ganas de aprender. En este momento vamos a iniciar con la clase. Por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan la podemos realizar al final. Tendremos un pequeño espacio para que ustedes puedan realizar preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan acerca del tema. La vamos a hacer al final de la clase. Recuerden que sus micrófonos durante la clase deben estar silenciados. Para poder realizarlo de la mejor manera. En este momento la clase está siendo ya grabada. Y a partir de mañana ustedes la van a poder visualizar en la plataforma de YouTube. Así que damos inicio con la clase de hoy. Listo. Para el día de hoy nosotros vamos a tener nuestro tema que es acerca de los países y de las nacionalidades. Countries and nationalities. Vamos a revisar nosotros la clase de hoy acerca de la definición de esto. Y también vamos a ver algunos ejemplos para que podamos aprender acerca de este tema. Listo. Lo que podemos ver, lo que podemos visualizar en este inicio, el tema se denomina Friends Around the World. Tenemos muchas personas que son de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Entonces, en esta clase lo que vamos a aprender es cómo nombrar estas nacionalidades, estos países en el idioma inglés. Por ejemplo, tenemos este país de aquí, Canadá, y su nacionalidad en inglés sería Canadá. La gente que viene de Estados Unidos, United States, se los denomina como American. Tenemos también personas que vienen de Italia, Italian. Las personas que vienen de Brasil, Brazilian. De Alemania, Germany. Tenemos German, que es la nacionalidad German, alemán. De Inglaterra tenemos England. Y su nacionalidad es English. Tenemos las personas que son británicas, de Reino Unido, United Kingdom. Se los denomina como British, británicos, British. Las personas que vienen de Escocia, Scotland. Se los denomina como Scottish, escoceses. Y de España, Spain, tenemos Spanish. Entonces, estas son las diferentes nacionalidades que podemos nosotros nombrar. Canadian, American, Italian, Brazilian, German, English, British, Scottish, and Spanish. Tenemos países igual de aquí. Tenemos Argentín, las personas que vienen de Argentina. Bolivian, Cambodian, Chilean, Vietnam, Danish. Danish, este es de Dinamarca, Danish. Colombian, Ecuadorian, and Egyptian. ¿Listo? Entonces, estos son unos ejemplos para que podamos nosotros tener en cuenta. Ahora, para las reglas de gramática que nosotros vamos a tener en lo que se refiere acerca de las nacionalidades, nosotros siempre vamos a tener un sujeto. I, you, he, she, we, they, si es que queremos hablar en plural. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere decir que es de Chile, I am Chilean. Soy chileno. I am Chilean. Si es que una persona es de Grecia, you are Greek. Tú eres griego. You are Greek. Si es que una persona es de Francia, él es francés. He is from France. Él es de Francia. He is from France. Y si una persona tal vez es de Canadá, she is Canadian. Ella es canadiense. Ella es canadiense. She is Canadian. Y estas expresiones que nosotros podemos usar para hablar acerca de un país. She is from Chile. Ella es de Chile. She is from Chile. Si alguien es de Santiago, de la ciudad de Chile. I am from Santiago. Y si es que él es chileno, he is Chilean. Él es chileno. He is Chilean. Como podemos notar para las diferentes nacionalidades, nosotros tenemos unas terminaciones. Por ejemplo, la persona que viene de Estados Unidos, como les decía, se lo denomina como American. Esto termina con A-N. Si es que una persona es canadiense, Canadian, podemos fijarnos aquí que termina con I-A-N, Canadian. Si es que una persona es de Inglaterra, English, tenemos la terminación I-S-H. I-S-H. Si es que una persona es de China, Chinese, tenemos esta terminación E-S-E. Y si es que es de otras nacionalidades como la griega y la francesa, Greek and France, tenemos estas terminaciones. Greek and French. Estas nos siguen una regla. Son como que la excepción. Listo. Entonces, a continuación, nosotros vamos a tener este ejercicio. Tenemos aquí esta lectura. Como podemos ver aquí en esta lectura que dice, hi. Our names are Serena and Ramírez. We are eight years old. Tienen ocho años. We are eight years old. And there are matadors in our country. Ellos son matadores en su país. Son toreros. We are from... Tal vez, si alguno conoce, ¿de qué país podrían ser ellos? Estos dos niños. We are from... España. Ajá. Spain. We are from Spain. España. Ajá. Y the capital city of Spain. Aquí sería Madrid. La capital... La capital de España. The capital city of Spain is Madrid. La capital de España es Madrid. And we are Spanish. Somos españoles. We are Spanish. Son dos niños que son españoles. Y en esta de aquí tenemos también... Hi. Our names are Keiko and Taro. We are ten years old. Tienen diez años. We live in... In a very beautiful country. En un país muy bonito. We live in a very beautiful country. And we are from... Tal vez, el país es donde sean los dos niños. Japón. Japón. We are from Japan. And we are Japanese. Somos japoneses. The capital city of Japan, de Japón. La capital de Japón es Tokio. ¿Sí? Entonces, ese sería como que un ejemplo. Un ejercicio que podríamos nosotros realizar. Para poder hablar acerca de los países y de las nacionalidades. Tenemos aquí esta pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Cómo se denominaría a las personas de nacionalidad griega en el idioma inglés? ¿Qué es? Se los denominaría como Japanese, Greek, Italian o Greece. ¿Tal vez si alguno conoce la respuesta? Grinks. Ya. La segunda. Greek. Griego. Las personas de nacionalidad griega se los denomina como Greek. La letra número B. Greek. Listo. Perfecto. Listo. Con respecto a esto, nosotros para la siguiente semana tenemos esta actividad. Tenemos que desarrollar esta actividad. Tenemos este ejercicio. Nosotros vamos a ver aquí a diferentes personas de diferentes nacionalidades. Y lo que vamos a hacer nosotros es ir completando en esta parte de aquí. Por ejemplo, el primero, John. Tenemos John is from. Por lo que podemos ver aquí en la bandera es de Inglaterra. John is from England. And he is English. Él es inglés. Entonces, los siguientes ejercicios es lo que tenemos que ir es completando de acuerdo al país, en la parte de acá en la izquierda, y a la nacionalidad. ¿Sí? Esa es la actividad que nosotros tenemos que hacer para las siguientes semanas, hasta el día viernes. Esto lo pueden hacer en computadora o a mano. Ustedes ya conocen el número para el envío de sus deberes, de sus tareas. Esto se le hace a Bienestar Estudiantil. Se lo pueden enviar hasta el viernes de la próxima semana. Aquí tienen el número al cual ustedes deben enviar sus deberes, las actividades que tenemos que hacer. Y esta es mi información. Si es que ustedes necesitan contactarse, si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la materia, este es mi horario de atención. En el que se pueden contactar. Y para finalizar, tenemos esta frase para esta semana que consultamos. Tenemos los talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo. Pero para mejorar estos talentos y habilidades, lo que nosotros debemos hacer es empezar. Entonces, Martin Luther King nos decía que primero tenemos que empezar para poder ir desarrollando posteriormente nuestros talentos y habilidades. Entonces, eso sería para esta clase. Tal vez si tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema que vimos el día de hoy. Tal vez si tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase del día de hoy. Tal vez si quedó todo entendido. Tal vez si hay algo que necesitemos aclarar. Tal vez si hay algo que necesitemos aclarar. Sobre la parte final, o sea, hay que, están los dibujitos nomás, hay que, hay que, hay que, hay que completar, o hay que dibujar esto. Sí, la pregunta soy de respecto a la actividad. Listo, ya le, ya le indico nuevamente cuál es la actividad que tenemos que hacer y le explico un poquito de lo que se debe realizar. Permítame un segundo. Ya le comparto nuevamente. Listo, esta, nuevamente, esta es la actividad que nosotros tenemos que hacer para la próxima semana. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la actividad que nosotros tenemos que hacer. Tenemos aquí personas de diferentes nacionalidades. Tenemos a John, a Pierre, a Franz, a Alexandros. Tenemos las diferentes nacionalidades. Entonces, en la parte de aquí, en la parte izquierda, lo que vamos a poner es de qué país es cada persona. El país es. Y aquí, en la parte derecha, vamos a poner su nacionalidad. Por ejemplo, John is from England, del país de Inglaterra, and he is English. Vamos a poner su nacionalidad. La persona es de Inglaterra y su nacionalidad es de inglés. Entonces, John is from England, and he is English. Es inglés. Sí, eso es lo que vamos a realizar con todos, con las 12 personas que están en la imagen. Sí, pero no, lo que quiero decir es que no hay que dibujar. Perdón, disculpe. No hay que escribir, no hay que dibujar. Si gustas, se lo puedes realizar en el computador. Me supongo que todos ya tienen su folleto. Entonces, lo que tenemos que solamente hacer es ir poniendo, completando en el computador. Podemos ir anotando con la información. Sí, yo todavía no tengo el folleto. Tal vez podemos hacerle una captura de la actividad y podemos ir completándole con la información. ¿Qué es la información que necesitan ustedes completar? Listo, tal vez si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. No, tal vez está todo entendido. Listo. Por favor, para tomar una evidencia de su asistencia, me ayudan con sus cámaras. Por favor, si podemos encender sus cámaras para poder tener captura de su asistencia. Listo. Ayúdenme con sus cámaras, por favor, para poder tener evidencia de captura de su asistencia. Listo. Y también un segundo. Tomamos la foto. Listo. Les agradezco mucho por su asistencia y nos veríamos la próxima semana. Recuerden que hasta el día viernes debemos realizar la actividad. Y eso sería todo por esta clase. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Paola Carrasco. Les doy la bienvenida a una clase más de lo que es la materia de química. Espero que se encuentren bien y que también pueda aportarles buenos conocimientos. De igual manera, ustedes, yo de ustedes también pueda aprender en algo que yo falle. Bueno, empecemos una vez dicho la clase de hoy. Hoy día vamos a ver lo que es la clase de química de primero de bachillerato. Estamos en la semana número tres. Los temas que vamos a ver el día de hoy generalmente están relacionados a la unidad uno, que es la teoría atómica. La anterior clase ya habíamos visto lo que es el inicio del átomo, que es la materia. La materia es todo aquello que utiliza un lugar, un espacio en algún lugar. Esta materia puede estar conformada por átomos y habíamos visto que durante el transcurso de la historia varios científicos habían ido descubriendo y anunciando diferentes postulados de lo que se referencia a lo que es el átomo. Hoy vamos a proseguir y adicional también vamos a ver en relación al átomo lo que son los números cuánticos y también lo que es la distribución electrónica. Sí, sí, como les había mencionado, vamos a seguir con la teoría atómica, la teoría atómica, ¿no? Entonces seguimos con la teoría de Bohr. La teoría de Bohr toma en base lo que enuncia Rutherford y toma en cuenta lo que el modelo enuncia mediante Rutherford y toma como base para proseguir investigando. La teoría de Bohr es el primer modelo atómico clásico donde se introduce ya el término de cuantización que a partir de ciertos postulados, ¿ya? Entonces este modelo atómico es capaz de establecer ya lo que la materia y los espectros de emisiones y absorción discretan y se observan ya en los gases, ¿sí? En esta teoría ya se establece un poco lo que es la energía cuántica, establece que los electrones, esta teoría ya establece que el núcleo está formado por protones y neutrones y que a su alrededor giran los electrones en formas circulares, ¿sí? En órbitas circulares alrededor del núcleo. Esta teoría establece que estas órbitas circulares son siete, que están enumeradas del uno al siete y que también pueden ser representadas con números o con letras que van desde el K hasta la Q, ¿sí? Y nos menciona también esta teoría que cada nivel tiene diferente carga eléctrica, no todos tienen la misma electronegatividad, ¿sí? Entonces dice que aquellas órbitas que estén cercanas al núcleo siempre van a tener menor energía y aquellas niveles o órbitas que estén alejadas del núcleo son aquellas que van a tener mayor energía, ¿sí? Y también los electrones se van a clasificar en externos y internos, ¿sí? Aquellos externos cuáles van a ser en los que se encuentren en las órbitas más cercanas al núcleo, las internas y los electrones externos cuáles van a ser los que se encuentren en las órbitas más lejanas del núcleo, ¿sí? En esta teoría de Bohr ya se implementa lo que es un término conocido como el salto de energía. Este salto de energía está relacionado con los electrones. ¿Qué quiere decir? Que los electrones ya se establece que los electrones pueden moverse, pueden moverse de un nivel hacia otro, ¿sí? Pero al realizar un cambio, estos pueden perder o ganar energía. Si el electrón va desde el exterior al interior, este pierde energía. ¿Qué quiere decir? Que si un electrón salta del nivel 7 al nivel 5, pierde energía. Y si un electrón va del interior al exterior, gana energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un electrón que se encuentra en el nivel 2 salta al nivel 6, gana muchísima energía, ¿sí? En esta teoría de Bohr también ya establece lo que es niveles, que les digo que son del 1 al 7, pero también ya se establece lo que son los subniveles. ¿Qué son los subniveles? Los subniveles, dentro de cada nivel, se vuelve a dividir en subniveles. Estos subniveles se establecen por S, P, D y F, ¿sí? Cada S, P, cada inicial está en base a nombres que se han especificado mediante los científicos que los han descubierto, ¿sí? Entonces, se clasifican en 4 que están determinados por S, P, D, F, que son subniveles, ¿sí? Como podemos ver en la gráfica, en el nivel S siempre vamos a encontrar 2 electrones, en el P, 6, en el D, 10 y en el F, 14 electrones, ¿sí? Pueden llegar a tener en esos niveles ese número de electrones. Entonces, después le sigue el modelo de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld también ya se basa en lo que dice Bohr, pero también ya menciona y más analiza en base a la mecánica cuántica. en donde ya analiza la energía de los fotones, que la energía de los fotones, que es igual a la diferencia de energía entre los dos orbitales. Y también analiza ya lo con la frecuencia que se mueven estos orbitales. A diferencia de frecuencia entre los orbitales, estos, la diferencia de los orbitales ya se establece mediante la teoría de Planck, ¿sí? El modelo de Sommerfeld fue propuesto en 1915. Que dice que ya no solamente tiene órbitas en formas circulares, sino que nos menciona que el átomo, el átomo tiene un núcleo y que al su alrededor los electrones giran en forma de hélice, ¿sí? Ya no se giran en formas de niveles, en formas circulares, sino en formas elípticas, ¿sí? Alrededor del núcleo. Los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas que se caracterizan por tener un valor definido de energía y de momento angular, ¿sí? Entonces, en este modelo ya determina que los electrones tienen diferentes movimientos elípticos y estos movimientos elípticos después del segundo nivel llegan a tener ángulos, ángulos de movimiento, ¿sí? Es uno de los primeros pasos que se dio mediante este descubrimiento del modelo de Sommerfeld. Es el primero que da el paso hacia la mecánica cuántica y abre el camino para el desarrollo de otros modelos atómicos más. ¿Qué quiere decir? Unos modelos ya más establecidos, más desarrollados, más aclarados. Por ejemplo, el de Schrodinger o el de Heisfeld, ¿sí? En relación al átomo, también podemos decir que el átomo, el átomo o el electrón, el electrón tiene, el electrón tiene números cuánticos, ¿sí? ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos están relacionados a los electrones y también a los orbitales o a los niveles en los que se mueven alrededor del núcleo. Estos números cuánticos son cuatro. Se le conoce como el número cuántico principal o número energético. Se conoce también como el número cuántico secundario o subniveles energéticos. El número cuántico magnético que está relacionado a la orientación. Y el número cuántico de spin es el sentido del giro que tiene el electrón, ¿sí? Estos están representados por dichas iniciales, el número cuántico principal por n. Sus valores posibles están relacionados al nivel energético que les había dicho que pueden ser del 1 hasta el 7, ¿sí? Define la energía principal donde podría estar el electrón, ¿sí? El número cuántico secundario está relacionado con los subniveles energéticos que les había dicho que pueden ser S, P, D o F, ¿sí? Este nivel se puede estar representado por la L, este puede ser desde 0 hasta n-1, ¿sí? Este define la energía de los subniveles en que se dividen cada nivel principal superficie de los orbitales, ¿sí? El número cuántico magnético, en cambio, representa la orientación que toma el subnivel en el campo, ¿sí? Esto está representado por una ML y generalmente puede ser menos 1, 0 o más 1. Y el número cuántico de spin, en cambio, es el sentido que tiene el electrón durante toda su órbita. Este puede ser positivo o negativo, ¿sí? El positivo siempre va arriba cuando los representamos ya en la configuración electrónica, ya vamos a ver. Y negativo siempre va con una flecha hacia abajo cuando lo representamos. Entonces, los números cuánticos son esenciales y nos ayuda a determinar qué tipo de átomo es, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde nos explica el número cuántico de spin, ¿sí? El número cuántico de spin, ¿sí? Aquí podemos ver una distribución, una distribución en donde primero podemos ver el nivel energético que habíamos dicho que pueden ser 7, pueden ser del 1 hasta el 7. El número de órbitas, ¿qué significa? En cada nivel energético, los subniveles pueden ser 1, 4, 9 y 16, dependiendo en qué nivel energético se encuentre, ¿sí? Si está en el nivel energético 1, tiene un subnivel, si está en el nivel energético 2, tiene 2, tiene 4 subniveles, si está en el nivel energético 3, tiene 9 y si está en el nivel energético 4, tiene 6, 16. Los tipos de orbitales, los tipos de orbitales pueden ser S, P, D o F, ¿sí? F es el máximo, tiene número de orbitales de cada tipo, son, son, en el S solo hay un orbital, en el P son 3, en el D son 5 y en el F son 7. La denominación de los orbitales son, por ejemplo, si está en el número, en el tipo de orbital 1, es 1S, si están en el nivel energético 2, son 2S y 2P, ¿sí? Así sucesivamente hasta llegar al F. El número máximo de electrones en cada orbital, cada orbital solo puede tener 2 electrones y generalmente es 1 positivo y 1 negativo, ¿sí? Pero en el S puede haber 2, en el P puede haber hasta 6 números máximos de electrones, en el D puede tener 10 electrones y en el F puede tener 14 electrones, ¿sí? Entonces, eso en relación a, eso en relación en cuanto a la división de lo que es los números cuánticos, para entender un poquito más, vamos a especificar un poquito más, ¿sí? Entonces, la distribución de los electrones, ¿cómo se hace? Primero se hace, dependiendo el tipo de orbital, que puede ser de 1 hasta 7, el tipo de orbital puede ser S, P, B o F, el número de orbital pueden ser 1, 3, 5 y 7. ¿Por qué? En la capacidad de electrones, en el S solo tiene un número de orbitales, pero en ese 1, un número de orbital puede llegar a ocupar 2 electrones. Recuerden que cada, en cada orbital puede, cada orbital ocupa 2 electrones, ¿sí? 2 electrones como máximo. Pero el como el, en el P, por ejemplo, tiene 3 números de orbitales, ¿cuántos va a poder caber en electrones? Por cada nivel orbital ocupa 2, entonces son 2 por 3, son 6. En el D, existen 5 números de orbitales, ¿por cada orbital cuántos se ocupa? 2, entonces se multiplica 2 por 5, son 10. Esa es la cavidad de electrones que entra en el orbital T. Si tengo en el F, tengo 7 órbitas, 7 por 2, porque 2, en cada orbital cabe 2 electrones, 7 por 2 va a ser 14. Para la distribución electrónica, siempre se toma en cuenta la regla de construcción, el principio de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Jung. La regla de construcción, ¿qué dice? La configuración electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno a uno en los orbitales disponibles del átomo en orden creciente de energía. ¿Sí? Entonces la regla de construcción nos dice que, primero, colocamos siempre en cada uno de los espacios los niveles energéticos, ¿sí? El principio de Pauli, en cambio, dice 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener 4 números cuánticos iguales. Cada orbital por N, L y ML pueden contener un máximo de 2 electrones y estos deben tener espines opuestos. ¿Qué quiere decir? Que por cada orbital, como les había mencionado, pueden tener 2 electrones, pero en cada orbital no pueden ser los 2 positivos, tiene que ser uno positivo y uno negativo, ¿sí? Y la regla de la máxima multiplicidad de Jung. Cuando varios electrones ocupan orbitales generados de la misma energía, lo harán en orbitales diferentes y con espines paralelos. Los electrones desapareados, mientras sea posible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un átomo que tenga electrones, electrones y llegue hasta, por ejemplo, el número, el subnivel D, y en el subnivel D solo hay 4 electrones, entonces va a llenar cada orbital con positivos y después con negativos, ¿sí? Vamos a hacer, para entender y no hacernos bolas con niveles, subniveles, número cuántico magnético, número cuántico de Xpin, se desarrolló lo que es el diagrama de Moyer. El diagrama de Moyer es una interpretación donde se toma en cuenta lo que son los niveles, los subniveles y el número de electrones que ocupa cada nivel. Como podemos ver en columna tenemos los niveles que van del 1 al 7 y tenemos los subniveles que son S, P, D y F. Sí. S, P, D y F. Dejen. Vamos a hacer un ejercicio para comprender un poco más lo que es. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Bueno, no sé, me... Bueno, no sé, me... Bueno, no se abre la barra de anotaciones. Ya, entonces, tenemos un ejemplo, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, tenemos el elemento del boro que tiene número atómico. El diagrama de Moyer o la distribución electrónica siempre se representa a los electrones, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántos electrones tiene un elemento? Vamos a la tabla periódica y buscamos el número atómico. ¿Qué quiere decir el número atómico? El número atómico es igual al número de protones como el número de electrones. Entonces, en la distribución electrónica lo que se hace es interpretar cuántos electrones tiene cada elemento. El número atómico del boro sabemos que es 5, que significa que tiene 5 electrones. Entonces, ¿cómo realizo la distribución electrónica? Empiezo siempre basándonos en el diagrama de Moyer. El diagrama de Moyer dice que siempre se empieza desde el nivel 1. Cada nivel tiene 2 electrones. Entonces, por ejemplo, empiezo 1, siempre se sigue el sentido de las flechas. Empiezo 1, S2, después le sigue al nivel 2, que está por el 2 de S2. Después regreso y voy al nivel 2 mismo, pero empiezo por 2, P6 y le sigue 3 de S2. Otra vez regreso y me toca el 3, P6 y le sigue el 4, S2, ¿sí? Le sigue el 4, S2, luego empiezo el 3 de S2, luego le sigue el 4, P6 y luego le sigue el 5, S2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hay que seguir el sentido de las flechas para armar la configuración electrónica del elemento que nosotros queramos. Pero no sigo por seguir, recordemos que esto nos sirve para determinar el número de electrones que tiene. Entonces, voy escribiendo. ¿Sí? Voy escribiendo. Sé que el boro tiene 5 electrones. ¿De dónde empiezo? De acá. De 1, S2. El 1, S2, ¿cuántos acumulo? 2 electrones. Le sigo. 2, S2. En el 2, S2, ¿cuántos electrones existen? 2. ¿Cuántos he sumado? Ya he sumado 4. ¿Qué quiere decir? 1, S2 tiene 2 electrones más 1, S2. 2, S2 significa que ya tengo 4 electrones y me falta uno más para acumular 5 electrones y determinar qué es el boro. ¿Cuál le sigue? Le sigue el 2, P, pero ya no es 6. ¿Por qué? Porque solo me falta un electrón para determinar el número de electrones que tiene el boro. Entonces, no pongo 6. ¿Qué pongo? Pongo 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe la configuración electrónica? Se escribe. 1, S2, 1, S2, 2, S2, 2, P, 1. Esa es la configuración electrónica del boro. Si fuera otro elemento y tuviera, y si tuviera más, si tuviera 6 electrones, pondría 2, S2, P, 2. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica me ayuda a determinar cuántos electrones tiene cada compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, si me da un número atómico 10, ¿qué hago? Me dice, determine qué elemento tiene el siguiente número atómico. Y me da un 10. ¿Sí? Entonces, desde el número atómico yo puedo llegar al átomo o al elemento que me está pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Solamente voy y veo en la tabla periódica qué elemento tiene el número atómico 10. Y ya sé qué elemento es. Y me dice, escriba la configuración electrónica. Entonces, escribo 1, S, si fuera 10, en este caso fuera 10, busco distribución electrónica. ¿Cuál sería del número atómico 10? 1, S2, 2, 2, S2, 2, siguiendo las flechas, siguiendo el diagrama de Buller, sigue 2, P, 2, P, 6. ¿Cuántos electrones tengo? Ya tengo 10 electrones. ¿Qué significa? Que la configuración electrónica está completa. ¿Qué pasa si esta configuración electrónica es 11? Sigo, según el diagrama de Buller es 1, S2, 2, S2, 2, P, 6. Ya tengo 10 electrones aquí. Me falta solo uno. Según el diagrama, ¿cuál me toca? Me toca el 3, S2. Pero no pongo S2 porque ya no me falta dos electrones, sino solamente me falta uno. Entonces, es 3, S1. Entonces, así se escribe la configuración electrónica de los diferentes elementos que tenga que comprobar o que quiera representar. Sí, existe otro tipo de entender o realizar la distribución electrónica y se puede representar por el diagrama de orbitales. Para el diagrama de orbitales, ¿qué es necesario? Ya. El diagrama de orbitales siempre debe seguir reglas. Primero hay que tomar en cuenta el diagrama de Buller y sigue las reglas. Entonces, seguimos el sentido de las flechas. Seguimos en el orden del diagrama de Buller que nos dice que debemos seguir para completar el número de electrones que tiene el átomo que nos den. Después, realizamos el principio de exclusión de Pauli que dice que dos electrones no pueden tener el mismo número cuántico. ¿Qué significa? Que los dos no pueden ser ni positivos y ni los dos mismos pueden ser negativos. ¿Qué debe haber en cada órbita? Debe haber un positivo y un negativo, como les había mencionado. Y el principio de máxima multiplicidad que dice que siempre deben ir los positivos y después los negativos, después los dos, dependiendo en el orbital que estés. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el azufre. El azufre tiene número atómico 16. Vamos representando según, según, según el diagrama de Buller, llegamos hasta la configuración que nos toque de, nos toque para obtener 16 electrones. Entonces, llega hasta el 3P, ¿sí? Llega hasta el nivel 3P, ¿sí? Llega hasta acá. Pero, vemos que en el nivel 1 ya tiene 2, en el nivel 2 tiene 4, sumado más los 6 del 2P6, tiene ya lo que son 10. ¿Cuántos le falta? Le falta 6. Sigue al 3 de ese 2, suma más 2, que ya serían 12. ¿Cuántos les faltan para el 16? Le falta 4. Entonces, sigue al 3P6. Una vez llegado al 3P6, vemos que el 3P6 ya no necesitamos 6, sino necesitamos sólo 4 electrones. Entonces, colocamos 3P4 en la configuración electrónica. Y en la interpretación vemos que la 3P tiene sus 3 orbitales, que es característico del subnivel P. ¿Qué en cada, en el subnivel P, cuántos, cuántos electrones pueden llegar a caber? 6. Pero sólo necesitamos 4. ¿Cómo hago? Primero, represento al 3P. Con cada cajoncito debajo de cada 3P, pongo una liñita en donde van a caber dos electrones. En el 3P siempre se ponen los positivos, que son 3, y me falta un electrón más, que es un negativo, que va a ir en el 3P. Uno más, y con eso completaríamos. Con eso, quedaría claro que primero el diagrama, el principio máximo de multiplicidad, que primero van los positivos y después los negativos, dependiendo en el subnivel que estemos y los que necesitemos para completar el número de electrones. Como parte final tenemos una actividad 3, que está evaluada en 10 puntos. La página, por favor, está mal, pero dependiendo en el folleto que tengamos, vamos a realizar lo que es la actividad 3. Es muy fácil, dice, señala 5 diferencias entre modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. La de Bohr y la, ya hemos visto, la de Rutherford y la de Thomson también. Entonces, ya hemos completado con la teoría atómica. Y la última dice, si ponemos verdadero o falso, según lo que se relaciona a lo que es los átomos. Recuerden siempre que deben, pueden realizarlo a computadora o a mano. También si lo realizan a mano, recuerden que debe ser legible, entendible. No debe tener faltas ortográficas, ni tachones, ni manchones. No copiar textualmente del internet. Por favor, pongan con sus propias palabras, con sus propias características, lo que quieran expresar. Recuerden enviar a Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden hacerla saber a mi número de WhatsApp. Mi hora de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Y para finalizar tenemos una frase, si estás trabajando en algo que te importe de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Esta es una frase de Steve Jobs. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Señores estudiantes, vamos a iniciar con la clase de esta semana número 3, ¿no? Permítanme compartir, permítanme compartir lo que el día de hoy vamos a realizar. Ya, listo, entonces. Estamos con lo que es... A ver, déjenme visualizar en su totalidad la presentación. Ya. Como podrán ver, estamos en la semana número 3 de lo que es matemática para primero de bachirato, ¿no? Entre los temas y subtemas de la unidad 1 que vamos a ver son operaciones con radicales, suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, logaritmos, propiedades de logaritmos, logaritmos en base distinta de 10. Tenemos algunas operaciones que se pueden realizar con radicales. Entre esas operaciones está la suma, la resta, multiplicación y división. ¿Qué tiene que ver con la suma? ¿Cómo se lo realiza? Veamos, en la expresión, 2 raíz cuadrada de 8 más 5 raíz cuadrada de 8. Los radicales que aparecen son semejantes. ¿Qué son radicales? Estos. Raíz de 8 es radical. Raíz de 8 es radical. Dice que son semejantes. ¿Qué quiere decir semejantes? Que son iguales. ¿Sí o no? Que dice aquí raíz cuadrada de 8 y acá también dice raíz cuadrada de 8. Esos son radicales semejantes, ¿no? Iguales. Entonces dice, los radicales que aparecen son semejantes. Se llama coeficiente al número que multiplica el radical. Tengo este 2 raíz de 8. El 2 está delante de la raíz, es un coeficiente. El 5 está delante de la raíz de 8, es un coeficiente. El 2 y el 5 se llaman coeficientes porque están delante de la raíz y no tienen ninguna raíz, ¿no? Ya, vamos a realizar la suma. Para poder sumar dos radicales, lo que hacemos es, con radicales semejantes, lo que hacemos son. En el primer término, tengo un término, ¿no es cierto? Los términos son los que están separados del signo más o menos. En este caso, tengo un término, que es 2 raíz de 3, y tengo otro término, que es 5 raíz de 3. Tengo dos términos. Para sumar, en el primer término, simplemente sumo los coeficientes con el segundo término. 2 más 5. Todo eso entre paréntesis y conservo el radical. Raíz cuadrada de 3. Sumo simplemente los coeficientes 2 más 5 es 7, raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Para una resta, viene a ser lo mismo que hice en la suma, con la diferencia de que voy a restar. Entonces, tengo 6 raíz de 7 menos 4 raíz cuadrada de 7. Resto los coeficientes 6 menos 4 raíz cuadrada de 7. Esto es igual, 6 menos 4, 2. 2 raíz cuadrada de 7. Conservo la raíz, ¿no? En la suma y en la resta no se olviden. Si es suma, sumo los coeficientes y conservo la raíz. En la resta, resto los coeficientes y conservo la raíz. ¿Sí? No está nada complicado, ¿no es cierto? No está nada difícil. Permítanme un momento, ¿ya? No está nada complicado. Lo que tiene que ver la multiplicación. En la multiplicación es muy distinto, es muy diferente. Multiplicación y división. Para multiplicar radicales con el mismo índice, es decir, con la misma raíz, ¿no? Lo que debemos hacer es... A ver, permítanme un momentito. A ver, déjenme ver algo. A ver, sí. Voy, sí está. Déjenme compartirle nuevamente. A ver, ¿dónde estábamos? Una ventana. Si es que tienen alguna duda, haránla ya. Me hacen saber. Ya, listo. Entonces, en una multiplicación, como les dije, es diferente. Para multiplicar radicales con el mismo índice, se multiplican los radicales y se deja el mismo índice. Tengo aquí raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B. La multiplicación se representa por un punto, ¿no? También puede ser un asterisco. Entonces, ¿a qué es igual? Conservo el signo radical y multiplico lo que está adentro, ¿no es cierto? Multiplico A por B, A por B. Y eso es todo. No está complicado, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Si está entendido. Ya, continuamos. ¿Puede repitirlo, por favor? En la multiplicación, ya listo, claro. No, no, desde el otro. Pero es que no me pude conectar rápido. Ya, ya. Lo que son sumas para sumas de raíces. Lo que yo debo hacer, en sumas y restas, ¿no? En sumas y restas, este número que está delante de la raíz cuadrada, si ven, el 2 y el 5, eso se llaman coeficientes. Aquí en el segundo ejercicio está el 6 raíz cuadrada de 7 menos 4 raíz cuadrada de 7. El 6 y el 4 son coeficientes. Lo que hacemos, en suma, sumamos los coeficientes y conservamos la raíz. Es decir, 2 más 5 se multiplica raíz cuadrada de 3. 2 más 5, 7, y conservo la raíz, raíz cuadrada de 3. En una resta, lo mismo. Tomarán en cuenta, el 6 está multiplicando la raíz cuadrada de 7. El 4 está multiplicando la raíz cuadrada de 7. Lo mismo aquí en el primer ejemplo. El 2 está multiplicando la raíz cuadrada de 3. El 5 está multiplicando la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué les explico esto? Porque si ven aquí en esta parte que dice 6 menos 4, ¿qué multiplica? La raíz cuadrada de 7. ¿No? Tomarán en cuenta aquello. En el segundo ejemplo, en la resta, resto los coeficientes, entre paréntesis, 6 menos 4, que tengo acá, que multiplica a la raíz cuadrada de 7. ¿Por qué raíz cuadrada de 7? Porque en este primer término está la raíz cuadrada de 7, y en el segundo término también está raíz cuadrada de 7. Si yo tuviera raíz cúbica de 8, no son semejantes, ¿no? Tienen que ser radicales semejantes. Y radicales semejantes quiere decir que sean raíces iguales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 7 es igual a raíz cuadrada de 7. ¿No? Entonces resto, 6 menos 4 es igual a 2, y conservo raíz cuadrada de 7. Eso es todo. En una multiplicación, lo que se hace es, se multiplican los coeficientes de igual manera. Tengo 2 raíz cuadrada de 20 por 6 raíz cuadrada de 5. Lo que yo hago, siempre y cuando sean el mismo índice de la raíz, aquí es raíz cuadrada y aquí también es raíz cuadrada. Como son los mismos, si aquí fuese raíz cúbica, aquí también debe ser raíz cúbica. Si fuese raíz quinta, acá también debe ser raíz quinta. Como los radicales, los índices son iguales lo que yo hago. Multiplico los coeficientes 2 por 6, eso entre paréntesis, ¿qué multiplica? Raíz cuadrada de 20, ¿no es cierto? Por raíz cuadrada de 5. ¿Por qué tiene que ser el mismo índice? Porque miren, aquí ya tengo una raíz, un signo radical y acá tengo otro signo radical, ¿no es cierto? Tengo dos signos radicales. Pero yo le puedo hacer uno solo, como pueden ver aquí. Yo le hago uno solo, ¿pero por qué? Porque tiene el mismo índice, aquí está el 2 y aquí está el 2. Es raíz cuadrada. Por eso yo puedo hacer, dentro de un mismo signo radical, poner los dos números. ¿Qué hago? 6 por 2, 12, ¿no es cierto? Raíz cuadrada, un solo índice de la raíz, un solo índice radical. Y dentro de la raíz pongo 20 por 5, 20 por 5. Esto es igual, el 12 le conservo, 20 por 5, 100. Esto es igual a 12, saco la raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Entonces raíz cuadrada de 100 es 10. Y multiplico 12 por 100 por 10 es 120. Eso es todo lo que se debe hacer en la multiplicación. En la división es casi idéntico, es lo mismo. Siempre y cuando sean radicales iguales. Aquí es raíz cuadrada de 45. Aquí también es raíz cuadrada de 5. Como son el mismo índice de raíz, puedo ponerles a estos dos números dentro de un mismo signo radical. Y resuelvo. Raíz cuadrada de 45. Estos dos puntos quiere decir que es dividido, ¿no? 45 dividido para 5. ¿Y esto a qué es igual? Raíz cuadrada, 45 dividido para 5 es igual a 9. ¿Por qué? Una propiedad de la división. 9 por 5, 45. Estoy verificando que la respuesta está correcta. Ahora, raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Eso en lo que tiene que ver a operaciones con radicales, ¿no? Sumar esta multiplicación de división. Claro que existe potencia y raíz, pero por el momento vamos a ver solo las básicas. Vamos a observar las básicas. Vamos a adentrarnos en lo que son logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Logaritmo está relacionado con potencias. Si ustedes saben potencias, saben logaritmos. ¿Ya? A ver, ¿qué quiere decir esto? Logaritmo. Es conocer el exponente al cual está elevado una base para obtener su respuesta. Por ejemplo, a ver, espérenme, déjenme, déjenme activar una ventanita que pueda que nos sirva, ¿ya? Y me avisan si es que ustedes logran visualizar. Aunque creo que no. A ver, déjenme ver, ¿ya? Tal vez, tal vez ustedes pueden observar lo que yo estoy escribiendo en pantalla. No. 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 No, Lise. Ya, a ver, espérenme, permítanme, déjenme ver qué hago ya. Quiero que visualicen esto. Voy a dejarles de compartir y les voy a volver a compartir, ¿ya? Ahí dice. Voy a compartirles una ventana. A ver. Ya, ahí sí me pueden ver. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. 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 A ver, aquí yo estoy escribiendo, ¿sí pueden ver? Sí, Lise. Sí. Sí, ya, listo. Sí. Ya, listo, listo. Sí, listo. Sí, listo. Ya. A ver, miren. Una potencia, voy a escribirles aquí. ¿Qué es una potencia? Tengo 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? Esta es una potencia. ¿A qué es igual 2 elevado al cubo? Cuando ustedes vean esto, una potencia, quiere decir que 3 veces debo multiplicar 2. Y esto es igual a 2 por 2 y por 2. Miren, multipliqué 3 veces. Y esta multiplicación, ¿a qué es igual? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 elevado al cubo es igual a 8. Si tengo 3 elevado a la cuarta, ¿a qué es igual 3 elevado a la cuarta? En palabras. En palabras, quiere decir que 4 veces debo multiplicar 3. ¿No? 4 veces multiplico 3. 1, 2, 3, y 4. ¿Ya? ¿Esto a qué es igual? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, es igual a 8. ¿No es cierto? Exacto, gracias. 81, esos son potencias, ¿no es cierto? Ya, los logaritmos, ¿qué es un logaritmo? El logaritmo, tomando en cuenta este primer ejemplo. El logaritmo es esto. Yo tengo 2 es igual a 8. Yo debo encontrar esto. ¿A cuánto le elevé al 2 para obtener 8? ¿A cuánto tengo que elevarte al 2? 3. A 3, ¿no es cierto? Al cubo. Exacto, al 3 o al cubo, exacto. Eso es logaritmo. Fácil, ¿no es cierto? Eso es logaritmo. Logaritmo es encontrar a qué exponente le elevé para que me dé la respuesta. Por ejemplo, en este otro ejemplo. ¿A qué exponente tuve que elevarle al 3 para que la respuesta sea igual a 81? A 4. ¿A qué exponente? A 4. Le tuve que elevarle al... 4. Exacto. Le elevé al 4. Eso es logaritmo. Fácil o difícil. Fácil. Está fácil. Fácil, ¿no es cierto? Miren, matemática es fácil. No le tengan temor a matemática. No le tengan miedo a matemática. Para mí, matemática es fácil. Más fácil que estudios sociales, que ciencia social. Matemática es más fácil hasta que cultura física. Para mí, no sé, para ustedes. Para mí también es fácil matemática. Me encanta matemática. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cuándo tenemos miedo a matemática? Cuando no sabemos resolver. Por ejemplo, algunos dirán, está difícil la potencia. ¿Pero por qué? Porque aquí entra multiplicación. ¿Y por qué es difícil multiplicación? Porque no sabemos las tablas. Entonces, todo es una cadena. Si nosotros queremos aprender matemática, debemos aprender las tablas. No se olviden, ¿no? Y poner atención en las clases. Y si queda alguna duda, irnos a la casa, volver a repetir los ejercicios, buscar en internet un ejercicio, resolver. Si tengo una duda, voy al internet, busco esa duda, me despejo. Si sigo con la duda, le pregunto al profesor, el profesor me despeja la duda, ¿no? Vuelvo a repetir, matemática es fácil. No se, no se, no pensarán que es difícil, ¿no? ¿Qué quiere decir logaritmos? Va a haber logaritmos de base 10. ¿Qué es eso? Que la base 10 le voy a elevar a la potencia 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. Si yo tengo 10 elevado a la 1, ¿a qué es igual? Sabemos que todo número, no, no se olviden, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Si yo tengo 1,000 elevado a la 1 es igual a 1,000. Si tengo 1,450,000 elevado a la 1 es igual a 1,450,000. Si tengo menos a, hablando en este término, menos a elevado a la 1, ¿a qué es igual? Esto es igual a menos a. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí. Si yo tengo, si yo elevo al cuadrado, ¿a qué será igual? 10 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Eso quiere decir, eso exacto, es igual a 100, lo que tenemos acá, no. Perdón, ya les, ya les borré eso. Es igual a 100. ¿Por qué? ¿A qué es igual 10 elevado al cuadrado? Dos veces, debo multiplicar, ¿qué? 10. Al 10. ¿Ya? Y 10 por 10 es 100. Eso nada más es lo que está explicando aquí en esta tabla, ¿no? 10 elevado al cubo es igual a 1,000. 10 elevado a la 0, eso también, ¿no? Todo número. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Todo número. Si yo tengo este número, que me voy a inventar. ¿Ya? Tengo este número. Y este número, le tengo elevado a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Es igual a 1. Por favor, ¿no? De igual forma, si es que tengo un menos a elevado a la 0, ¿a qué será igual? A 1. Es igual a 1. ¿Sí? No se confundirán, ¿no? No se equivocarán. Y así sucesivamente. 10 elevado a la menos 1. 10 elevado a la menos 1. Ojo, ¿no? Yo no puedo trabajar con un exponente negativo. Para convertirlo a positivo, lo que hago es invertirle. Es como que ustedes tienen... No sé si me ven en la pantalla. ¿Sí me pueden ver en la pantalla ustedes? Yo tengo este marcador. Yo tengo este marcador. ¿No es cierto? Y le voy a invertir. Es decir, le doy la vuelta. Lo que está abajo, le pongo arriba. Lo que está arriba, le pongo abajo. ¿Sí ven? Eso voy a hacer. ¿Ya? Supuestamente, este 10 a la menos 1, ¿sobre cuánto está? Está sobre 1. Pero no se le pone por lo que está sobre 1. Ahora yo le voy a invertir. ¿Y cómo me queda invertido? Me quedaría 1 sobre 10 elevado a la 1. Y ahí se hizo positivo este exponente menos 1. ¿No? Y esto es igual a qué? 1 sobre 10 elevado a la 1. No. Todo número elevado a la 1, ¿a qué es igual? Al mismo número. No se olvidarán. Y esto, ¿a qué es igual? 1 dividido para 10. A 0,10. Lo que tenemos acá. ¿Sí? Listo. Es lo que quería que entiendan en esta parte, ¿no? Dice logaritmo en base 10 de un número real, x. Al número cualquiera es x. Por ejemplo, yo quiero sacar logaritmo de 3, logaritmo de 5x, logaritmo de 28x, logaritmo de 4x. Como es cualquier número, se le llama x, ¿no? Cuando no sabemos qué valor es, le llamamos variable, o en este caso, x. Ya, se lo expresa como logaritmo, de esta manera se lo expresa. Logaritmo de base 10 de x es igual a, ya les explico con ejercicio esto, porque así en teoría a veces no se entiende. Logaritmo de x, a ver. Logaritmo de base 10 de x es igual a, a ver, esta parte de aquí, ya listo. Vamos a, vamos a la siguiente. Propiedades de los logaritmos. Miren, yo tengo aquí una multiplicación de logaritmos. Logaritmo, a ver, esto les voy a explicar. Logaritmo, aunque se me hace complicado escribir con el mouse, logaritmo de, de 3, logaritmo de base 10. Ya, un decir, ya, un decir, un número cualquiera. Ya, logaritmo de base 10 de 3 es igual a 9, dice. No es la respuesta, pero les puse un número que me vino a la mente. Es lo mismo que yo tengo acá. Logaritmo. 3 es igual, disculparán los números, ¿no? Es igual a 9, ¿ya? Cuando ustedes vean, logaritmo, aquí el número 10, quiere decir, logaritmo de base 10 de 3 es igual a 9. Cuando ustedes no vean acá ningún número, ¿no es cierto que no hay ningún número? Quiere decir que este logaritmo es de base 10. ¿No? Este logaritmo es de base 10. Ya, entonces aquí tengo la propiedad de un producto, logaritmo de un producto. Dice logaritmo de X por Y. ¿A qué es igual? Yo le puedo separar en dos términos. Y una multiplicación se transforma en una suma. Es decir, le separo, primeramente, logaritmo con X, como es multiplicación, más logaritmo con Y. Entonces, ¿qué tengo? Logaritmo de X más logaritmo de Y. Esa es una propiedad. Y yo ya puedo resolver eso. De igual manera, en una división, como tengo en esta parte. Una división, logaritmo de X sobre Y es igual. Cuando es una división, se transforma a resta una división. Y le tomo, primero, logaritmo con X. Logaritmo de X, como es una división, menos logaritmo de Y. Logaritmo de Y. Y esa es otra propiedad del logaritmo. En este caso, logaritmo de un cociente. Cociente también quiere decir división, ¿no? Es logaritmo de un cociente. Producto quiere decir multiplicación. No se confundirán. ¿Ya? Entonces, esa es una de las propiedades. Esto de acá, bueno, no le tomen en cuenta, ¿ya? El resto. Esto de aquí es una demostración nomás. Pero, no, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver después. A ver, dice logaritmo de una potencia. Acá. Tenemos el logaritmo de una potencia. Logaritmo de X. En Y elevado a la Y es igual a Y. A ver. ¿Qué es lo que hace? Una de las propiedades, les voy a poner acá, ¿ya? Logaritmo. Logaritmo de X elevado a la Y. ¿A qué es igual? Ese es el logaritmo. Una de las propiedades del logaritmo de una potencia es que... Este exponente, yo lo paso a multiplicar acá. Acá debe multiplicar. Y me quedaría... Esto es una flecha, ¿no? Quiero pintarle bien para que no se confunden. Es una flecha. ¿Ya? Y me quedaría que Y logaritmo de X. ¿Ya? Eso es lo que está explicando acá. Y de igual manera yo tengo en una raíz, logaritmo de una raíz. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Tengo raíz cuadrada de 9. Elevado al cubo. ¿Ya? ¿Esto a qué equivale? Raíz cuadrada de 9 elevado al cubo. Yo lo puedo transformar a una potencia. Esto es igual a 9. Elevado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, una potencia yo puedo transformar a una raíz. Una raíz yo puedo transformar a una potencia. Eso es lo que está acá. El logaritmo... El logaritmo de la raíz enésima de X, ¿a qué es igual? Al logaritmo... De X, yo le saco. Es decir, al logaritmo, ¿no es cierto? Al logaritmo de X. Este 1, este Y, debería sacarle acá, ¿no es cierto? Sería 1 sobre Y, ¿no es cierto? ¿Por qué de 1 sobre Y? X, ¿a qué valor está elevado? Está elevado a la 1. Tal como aquí en este ejemplo yo les puse. El 9 aquí está elevado. Está elevado al 3. Aquí está X, ¿a qué está elevado? Está elevado a la 1. Entonces sería 1 sobre N, perdón. No es 3. 1 sobre N, que tengo aquí. Logaritmo de X. Ahora voy a multiplicar. 1 por logaritmo de X es igual a logaritmo de X. N. Este logaritmo está sobre 1, sería 1 por N. Me quedaría N. Y es lo que tenemos acá. Logaritmo de X sobre N. Esto con los ejercicios profundizamos más, ¿no? Y si es que no entendieron algo de esto, ustedes tienen aquí la clase para volverle a ver. O pueden revisarle aquí este ejercicio. ¿Cómo está resuelto? Tomando en cuenta lo que yo les explico acá. Estas son propiedades de potencias también, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. Con estas bases que ustedes acaban de tener. A ver, a ver, a ver. Referente a logaritmos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Yo tengo logaritmo de base 4 elevado a las... De 64. ¿A qué es igual? Es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3. Porque este valor, mire. Este valor, yo lo elevo. Ya. Este valor, yo lo elevo a 3. Y me da el valor de 64. Que yo tengo acá, mire. ¿Ya? Entonces. ¿Qué viene a ser esto? Es lo que yo les decía. Este... Esta respuesta. ¿A qué exponente debo elevarle para que me dé 64? ¿No es cierto? Entonces tengo logaritmo de base 5 de 0,04 es igual a menos 2. ¿Por qué? Este 5 le tengo aquí elevado a este valor. Me tiene que dar esta respuesta. ¿Ya? Ese es un logaritmo. Lo mismo acá. Logaritmo de 7. No se olviden. La base es la que debemos elevar a la respuesta. ¿No? Logaritmo de 7 elevado a la 5. ¿A qué es igual? Este 5 es este. Y este valor es este. ¿Ya? Eso es un logaritmo. ¿No? Ustedes saben, jóvenes estudiantes, que nosotros aprendemos repasando. Debemos repasar para poder continuar con los aprendizajes, ¿no? El tiempo es corto. Y por situaciones de tiempo, vamos a una autoevaluación. ¿Qué operaciones se pueden realizar con radicales? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz o todas. Nosotros podemos realizar todas las operaciones. A cualquier instante, ¿no? Bueno, ¿qué son los logaritmos que encuentran es encontrar el exponente al cual se elevó una base? ¿Sí o no? No se olviden que nosotros debemos elevar un número a un exponente para encontrar un valor. Eso es lo que debemos nosotros buscar. ¿A qué exponente le elevamos ese valor? Entonces, la respuesta es el literal A, ¿no es cierto? Que sí. La suma de logaritmos tiene relación con qué? La suma, ¿con qué se relaciona? ¿Con la multiplicación o división? ¿Se acuerdan? La división. Ojo, no. No se confundan. La suma. Les voy a dar un tip. La suma, ¿con qué se relaciona? Si yo le doy la vuelta un poquito a ese signo más, ¿en qué se convierte? Ah, con la multiplicación. Con la multiplicación. Exacto, exacto. Siempre, siempre, en toda operación. La suma se relaciona con la multiplicación. Ojo, si yo este signo más le doy la vuelta, ¿sí o no? Que se convierte en este de aquí. Exacto. Entonces, es un tip para que ustedes sepan con qué operación se relaciona. La suma con la multiplicación. La división, yo tengo así. Yo, para saber, la división se relaciona con la resta. ¿Por qué? Yo simplemente le borro. Lo que yo hago es borrarle estos puntos. ¿Y qué me quedó? Ahí me acuerdo. Ahí yo me acuerdo que la división se relaciona con la resta. En todo, en toda operación, en todo número, ¿no? Entonces, ¿la suma de logaritmos tiene relación con qué? ¿Con la multiplicación o división? Multiplicación. Con la multiplicación, exacto. ¿La resta de logaritmos tiene relación con qué? ¿Con la multiplicación o división? La división. Exacto. Creo que sí cogieron este punto, ¿no? Y eso es vital de importancia. De igual manera, señores estudiantes, no se olviden la tarea número 3 de la semana número 3. Al final de esta teoría, en sus módulos, ustedes pueden revisar. Si es que no ingresan a la clase una semana X por alguna calamidad doméstica, revisen sus módulos. Ahí está la teoría de la semana que les toca. Por ejemplo, la próxima semana será la número 4. En esta semana, lean, vean el contenido y abajo está la tarea que deben realizar. Si no le entienden en el contenido, en el módulo, pueden ingresar a las clases que están grabadas, estas clases, y ustedes pueden revisar una y otra vez para realizar su tarea. Es aconsejable también que utilicen el internet y busquen operaciones sencillas de logaritmos. Pueden poner suma sencilla de logaritmos y les va a aparecer una suma sencillita de las cuales ustedes aprenden. Eso ya es autoaprendizaje. Y ustedes saben que depende de ustedes aprender más, ¿no? Acá como profesores también le damos las indicaciones, pero si ustedes quieren saber más, ya depende de ustedes. Las mismas indicaciones, deben realizarlo a mano. Deben poner el encabezado, ¿no? Mirarán que son bastantes estudiantes, bastantes cursos. Solo hablemos de octavo y novena. En octavo y noveno que hayan, digamos, 40 estudiantes. Y ustedes presentan un deber. Si no ponen el nombre, ¿a quién damos la calificación? ¿A quién ponemos esa nota? No existe. A nadie, por supuesto, se sabe. Exacto. No se sabe. No somos adivinos. Y tal vez, mala suerte fue su tarea. Usted sí presentó, pero tiene cero. ¿No es cierto? Entonces, por favor, poner el encabezado de la institución. Ahí debe estar, en la cual también debe estar el nombre y apellido, el curso, la asignatura. Todo el encabezado de la unidad educativa. Ustedes ya saben eso. Entonces, hagan con un mínimo de 250 palabras y no copien. Si consultan en el internet, no copien tal cual está. Hagan su propio resumen. Hagan su propio análisis y pasen eso a su tarea. Nuevamente, para los que no me conocen, soy Henry Bocancho. Soy el docente de matemática para este nuevo año lectivo. Mi WhatsApp es el 0992859843. En un horario de atención de lunes a jueves, de 18 horas a 20 horas, ¿no? Este horario está tomado en cuenta sus actividades, su horario de trabajo, las actividades de nosotros como docentes, nuestros horarios de trabajo, y así llegar a un acuerdo para las respectivas tareas. No, pueden enviar hasta el día viernes de la próxima semana a este número WhatsApp de Bienestar Estudiantil. Y nuevamente, señores estudiantes, sus metas son más grandes que sus miedos. Hoy estar aquí en clase les produce un temor. Estar matriculados les produce un miedo. Pasaré de año, podré matemática, podré física, podré química, podré historia, podré... Ustedes pueden, no dejen que sus miedos les venzan, no dejen que sus miedos apoderen de sus metas. Ustedes pueden más de lo que realizan, ¿no? Así es que no tengan temor a nada. ¿Me ayudan, por favor? Si alguien me puede decir si se puede observar la pantalla. Gracias. Sí, sí se va. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes son el primero de el bachillerato. Esta es la asignatura de Lengua y Literatura. Estamos en la tercera semana. En esta unidad tenemos... Vamos a tratar sobre el ensayo argumentativo, la selección de un tema de interés, una postura frente al tema, argumentos, la estructura de un ensayo argumentativo, signos de puntuación, punto y coma, las comillas, los signos de puntuación, que representan también la entoración, dos puntos y puntos suspensivos. El ensayo argumentativo. Ok. El ensayo argumentativo. El texto argumentativo tiene como finalidad defender una opinión, un hecho, una idea, un valor, y convencer al lector que adopte un determinado punto de vista. El ensayo también es un género literario que consiste en un texto. Este texto se va a escribir en prosa. Un prosa es el... como nosotros hablamos cotidianamente, como nosotros nos expresamos o escribimos diariamente. Cuando vemos un recorte o un dato en el comercio, eso está escrito en prosa. Lo que ahorita yo estoy haciendo con ustedes es también estar hablando en prosa. Entonces, la prosa utilizamos durante toda nuestra vida, ¿no? Esa es nuestra manera de expresarnos diariamente. Es un género literario. Entonces, en el ensayo se va a desarrollar una idea o un tema de manera... Puede ser libre, puede ser subjetivo, puede ser también un tema basado en la realidad. El ensayo es un género flexible también con el cual podemos abordar cualquier tema. Pueden ser temas filosóficos, de política, de literatura, de cultura. Ahora tenemos diferentes tipos del ensayo y el que vamos a observar ahorita es un ensayo argumentativo, el cual tiene tres requisitos fundamentales. Primerito, hay que seleccionar un tema de interés, una problemática, algo que sea impactante o que tenga mucha relevancia dentro de la sociedad o al grupo que va a ir dirigido. Este tema... Después tenemos una postura, tenemos que poner una postura frente al tema si es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el tema. Esa sería nuestra postura, ¿no? Y al final tenemos unos argumentos. Los argumentos van a ser las bases en las que vamos a fundamentar nuestro ensayo y que van a servir para afirmar, para argumentar, para tener de base a nuestra idea principal. Dentro de los ensayos, como les había dicho, no tenemos algunos ensayos. Tenemos el ensayo filosófico, tenemos ensayos literarios, tenemos ensayos políticos, culturales y personales también. Entonces... La estructura de un ensayo argumentativo es la siguiente, tiene tres partes. Primerito tenemos la tesis, que es la idea o la opinión que se pretende demostrar. Luego tenemos la argumentación en donde se van a aportar datos o hechos o razonamientos que demuestren la idea defendida. Entonces, en la argumentación, yo puedo poner también citas de autores o investigaciones que yo he realizado de otros autores siempre y cuando los cite de manera correcta y aparte haga una evaluación o haga un comentario acerca de este tema, siempre y cuando este esté argumentando mi tesis, mi idea principal. Los argumentos también que podemos dar a una tesis pueden ser argumentos vivenciales. Estos argumentos nos van a ayudar a... Estos argumentos tienen más bien que ayudarnos a convencer al público. Tenemos que convencer a las personas que van a leer o que van a escuchar nuestro ensayo. Tenemos que con estos argumentos ser tan poderosos o ser tan fuertes que con estos podamos convencer a la audiencia o al público que va a escuchar o leer nuestro ensayo para persuadirlos a tomar una postura, sea negativa o sea positiva, la postura que nosotros estemos dando en nuestro ensayo. Y por último, tenemos la conclusión, que es la parte del texto en donde el autor, con datos y razonamientos, confirma la tesis. En la conclusión del ensayo, vamos a resumir los argumentos y vamos a reiterar la tesis y la conclusión. La tesis, como les había dicho, es una idea clara, precisa, que va a expresar una opinión o respecto al tema. Y los argumentos que vamos a presentar deben ser sólidos y relevantes. Estos van a apoyar la tesis. Estos argumentos van a ser lógicos, pueden ser estadísticos, pueden ser históricos, pueden ser científicos, pero siempre van a tener que sustentar, que apoyar nuestra idea principal. En nuestra tesis también, en la parte de argumentación, podemos poner evidencias. Perdón. Estas evidencias van a tener que respaldar los argumentos. Estas evidencias van a ser como ejemplos de los argumentos que nosotros vamos dando, ¿no? Y van a tener igual formas, van a estar en formas de citas, van a tener, pueden ser también estadísticas, o como les acabo de decir, pueden ser ejemplos también que puedan sustentar nuestros argumentos y sobre todo defender nuestra tesis. Vamos a tener también contrapuntos, los que debemos considerar, este, o los contrapuntos son también los argumentos opuestos que diríamos a nuestra tesis, ¿no? Y vamos a tener que refutarlos con evidencia y también con argumentos sólidos. Este, la tesis debe estar, debe tener coherencia y cohesión. Esta tesis, deben asegurarse que su ensayo, perdón, este, sea coherente y cohesivo con una estructura lógica y un lenguaje claro y preciso. Lenguaje, bueno, el lenguaje puede también variar de acuerdo al, al auditorio o al público al que vaya, este, dado nuestro ensayo. Si es un, un ensayo, este, qué sé yo, para, se puede dar un ensayo para un público, este, en general, este, podríamos hablar de un ensayo con, con un lenguaje claro, que sea preciso, que no tenga palabras rebuscadas sobre todo eso, ¿no? Que sea, que se puede entender por la mayoría de las personas que pueda, que, a las que pueda llegar el ensayo. Entonces, el ensayo, dependiendo del público, debe tener palabras claras. Ahora, si vamos a dirigirnos hacia un, qué sé yo, un grupo de médicos, de doctores, obviamente, este lenguaje va a ser mucho más técnico y no va a ser para todas las personas. Este ensayo va a ser solamente para personas que conozcan del tema o especializadas en el tema. Entonces, sí, el lenguaje de los ensayos va a, a, a cambiar mucho, dependiendo el nivel cultural, también social, y al público que va dirigido nuestro ensayo. Pero, como les digo, es preferible poner palabras que no sean muy rebuscadas para que la mayoría de las personas que puedan escuchar o leer nuestro ensayo sea entendible para, para la mayoría, ¿no? Este, los signos de, ahora vamos con los signos de puntuación. Dentro del ensayo, saber puntuar es muy importante. ¿Ok? Entonces, para esto tenemos la coma, el punto y coma y las comillas. En la coma, ustedes saben que está haciendo una breve pausa en la lectura, indica una breve pausa en la lectura, y cuando escribimos, la coma va a separar ideas, va a separar oraciones. Ustedes saben, y tienen claro que una oración está compuesta de un sujeto, un predicado, y que una oración debe tener autonomía sintáctica y sentido completo. Entonces, la coma va a estar separando ideas, va a estar separando oraciones, y hay que entender que el ensayo también está estructurado por párrafos. Entonces, estos párrafos van a tener un máximo de cinco oraciones, cinco oraciones o cinco ideas, ¿no?, que van a estar separadas por las comas. Ahora, un punto y coma representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. En el punto y coma, nosotros también, cuando vamos a escribir, vamos a observar que sirve para separar ideas que ya no están como muy cohesionadas, ¿no? Sirve para separar como párrafos, un párrafo corto de otro párrafo corto. De esa manera, vamos a, ahí vamos a ocupar el punto y coma. Ahora, las comidas sirven para dar un énfasis especial o irónico o una expresión. Destacar un apodo o un pseudónimo. Las comidas también sirven para señalar, reproducir, la reproducción textual, perdón, de una cita o unas palabras, ¿ok? Entonces, este, cuando nosotros copiamos un texto, una idea textual de un párrafo X, nosotros tenemos que poner este texto en comillas porque esto nos va, nos va a ayudar a identificar que esa idea no es nuestra, que esa idea es copiada, que esa idea, que con esa idea es de otra persona y con esa idea podemos parafrasear en nuestro, en nuestra tesis. Entonces, poner las comillas es muy importante dentro de las, de estos ensayos porque nos va, va a permitir a la persona que lee el ensayo, saber que esta parte es, qué sé yo, es un argumento que usted saca de algún científico o de algún otro personaje importante que está respaldando su idea inicial. los signos de puntuación representan también en tono. Estos signos, este, dentro de estos signos tenemos los signos de interrogación, los de exclamación, los dos puntos y los puntos suspensivos. Los signos de interrogación, ustedes saben que se usan delante y detrás de enunciados que formulan preguntas de modo directo, ¿no? Los signos de exclamación en cambio se sitúan delante y detrás de enunciados que expresan sentimientos. Los dos puntos antes de iniciar una enumeración y antes de introducir una cita textual. Este, por ejemplo, en este de los dos puntos cuando vamos a utilizar en nuestro, en nuestra, en nuestra tesis, vamos a poner, este, de acuerdo a dos puntos en nombre de la persona y citamos actualmente con los dos, con las comillas. Ahí también tenemos los puntos suspensivos que van a señalar una, que una enumeración esté incompleta o que una frase, no solo una enumeración, sino que una frase también quede incompleta. Cuando vamos a citar, este, párrafos de una persona, a veces son párrafos largos y nosotros necesitamos solamente por decirles necesitamos unos tres o cuatro renglones porque de eso es lo que está hablando nuestro tema. Entonces, puedo copiar esos tres o cuatro renglones y poner los tres puntos suspensivos. Eso quiere decir que la cita es mucho más larga o que si quieren más información pueden ir a la cita porque obviamente vamos a citar esta parte y vamos a encontrar la bibliografía abajo y la persona si quiere indagar mucho más va a poder ir hacia el texto y va a poder leer la información. Ahora, viendo un poquito, haciendo un resumen, recordemos que un ensayo sirve para dar una opinión, una idea o un valor y sirven para convencer al lector para que él adopte un punto de vista, este sea negativo o positivo. Nuestros argumentos, los argumentos que nosotros pongamos en nuestro ensayo deben ser argumentos de peso, argumentos investigados, argumentos que pueden tener incluso ejemplos con los cuales nosotros podamos apoyarnos y respaldar nuestra idea. con la tesis que nosotros hagamos nos va a servir para poder convencer al público y que éste adopte una de las dos posiciones, la posición que a nosotros mayor nos convenga. Entonces, por eso es que les digo que tenemos que utilizar los argumentos de peso para que esta tesis pueda ser cogida por nuestros lectores y tomada como verdadera. Los signos de puntuación súper importantes, recuerden que la tesis también está separada por párrafos y los párrafos no pueden ser muy largos, los párrafos son cortos, los párrafos deben tener exagerado unas 6, de 6 a 10 líneas, exagerando, y cada párrafo va a ser separado por un punto seguido. No se olviden también que la coma va separando ideas u oraciones y las oraciones deben tener sentido completo y autonomía sintáctica, deben estar cohesionadas una con otra, ¿qué quiere decir? Que deben tener una secuencia, ¿no? Que no puede poner una oración de, por ejemplo, me invento una oración del sol y luego poner una oración de una novela, por decirles así. Entonces, todo tiene que ir concatenado con el tema que usted va a argumentar, con la tesis a la que usted está defendiendo. Ok, este, para recordar un poquito esto del aprendizaje que acabamos de tener, tenemos, en la tesis se aportan datos o hechos o razonamientos que demuestran la idea defendida, falso. Este, ¿qué es la coma? La coma indica una breve pausa en la lectura y separación de oraciones y de ideas. Ok, vamos a ver el desarrollo de la actividad. Esta actividad es la número 3, tiene 10 puntos y usted va a hacer lo siguiente, va a copiar las oraciones escribiéndola como el punto o la como de donde corresponda, ok, entonces tiene cuatro oraciones. De acuerdo a donde usted vaya a poner la coma, va a cambiar el sentido de la oración. Vamos, el segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a escribir los signos de interrogación y de exclamación que faltan a estas oraciones, igual para darles un sentido y va a colocar la coma en las siguientes oraciones también. recuerde que esta actividad debe de ser realizada a mano, debe tener el encabezado de la institución y se va a tomar en cuenta la caligrafía, la ortografía y el diseño y la creatividad. Ok, entonces ahorita por favor necesito que todos ustedes prendan la cámara por favor, bueno los que puedan prender la cámara lo hagan para tomar la evidencia de la clase por favor. Muchas gracias Anderson. Dígame Roberto, está alzando la manito. listo, ¿qué vamos a ver en cuanto a la materia de biología para tercero de bachillerato? Perdón, para primero de bachillerato. Bueno, vamos a hablar principalmente sobre el origen y la evolución del universo, ya, como bien sabemos existieron varias teorías que trataban de explicar cómo comenzó todo, desde las teorías que van relacionadas con lo que es la religión hasta las teorías que ya son basadas en experimentales por así decirlo que trataban de explicar cómo se originó todo. Bien, entonces vamos a comenzar específicamente con lo que se creía que existía, ¿no? Hace cientos de millones de años existían temperaturas que llegaban hasta los miles grados de temperatura. Los electrones fueron frenados lo suficientes como para ser capturados por los núcleos atómicos que originaron los primeros átomos completos, es decir, un átomo en sí que está conformado por electrones, neutrones, protones, como bien conocemos. La materia así creada generalmente se asocia a mil millones de años después, ya después de este evento en el cual existían temperaturas elevadas, se considera que existió lo que es luego ya la aparición en sí de la vida. Se formó primero que nada las protogalaxias que estaban compuestas por estrellas que en su interior se sintetizaban más núcleos atómicos pesados. Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo puede ser el hierro, el carbono, el nitrógeno? A partir de estos productos de estas protogalaxias se formaron las nuevas generaciones de galaxias como son la vía láctea. Según estas últimas teorías sobre el origen del universo, este se había, se habría originado entre 15.000 o 20.000 millones de años a partir de la expansión de un único punto de temperatura que es el que mencionamos hasta conocer hasta lo que conocemos como el Big Bang. Ya, en este punto o singularidad inicia lo que es lo que contendría toda la materia y energía que constituye nuestro universo y su expansión marcaría el inicio del tiempo y del espacio. Podemos observar aquí una tabla resumen en la cual podemos tener en consideración qué ocurrió desde el segundo cero de la aparición del universo. se considera que en el minuto cero se dio la gran explosión del Big Bang en este caso se aplicaron lo que son leyes físicas exóticas y desconocidas que ocurrió en el segundo 10 a la menos 43 la teoría de la gran unificación el equilibrio entre la materia y la antimateria en el segundo 10 a la menos 35 se consideraba como una era electrodébil en la cual se denominaba por quarks y antiquarks 10 a la menos 10 segundos eran de los hadrones y leptones que eran quarks que se asociaban formando protones neutrones y otras partículas que ya son conocidas para nosotros al primer segundo se dieron los protones y los neutrones se combinan formando núcleos de hidrógeno helio litio y deuterio a los tres minutos ya la materia se acopla y se forman ya los que son átomos estables a los mil millones de años se da los cúmulos de materia formada por protogalaxias y estrellas en la cual se van a sintetizar los núcleos mucho más pesados y a los 15 millones de años es donde aparecen las nuevas galaxias con sistemas solares alrededor de estrellas y átomos que ya están enlazados o sea átomos mucho más complejos con formas moleculares aquí 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 también aparece lo que es la explicación en sí de lo que es materia quark se le debe principalmente albert einstein el cual fue el que enunció la fórmula mayoritariamente descubrida en la cual habla sobre la relación de la energía y la materia pues la energía es igual a la masa por la velocidad al vacío al cuadrado este relaciona dos conceptos como habíamos dicho la energía y la materia la materia no es más que una forma condensada de energía y puede generarse a partir de ella cómo ha ido evolucionando en sí en sí nuestro universo lo que se considera es que la materia chocaba o mucho antes más mucho antes del origen del universo la materia creada chocaba y fusionaba y se fusionaba generando estructuras que eran cada vez más mucho mayores y complejas que los llamaron planetesimales las cuales a la vez seguían chocando entre sí como vemos aquí seguían chocando entre sí para poder formar lo que son conocidos ahora como planetas de esta manera se considera que hace aproximadamente 450 mil millones de años se formó la tierra a medida que se iban chocando estos protoplanetas se daba la forma se daba la formación de la tierra primitiva pero aquí la energía que se liberaba por el impacto provocaba la desintegración de elementos radioactivos que incrementaban la temperatura por eso la tierra primitiva es conocida por tener elevadas temperaturas que hacía que en sí la materia que estaba formada en el planeta se fundiera de esta manera que es lo que se produjo una segregación durante la cual los componentes más pesados se desplazaban hacia el centro por efecto de la gravedad mientras que los más ligeros quedaban a las capas exteriores entonces estos materiales fueron enfriándose y solidificándose y produjeron una corteza delgada provocaron una corteza delgada la dinámica interna del planeta que es lo que que es lo que dedujo de cierta manera o condujo a una serie de episodios volcánicos ya es decir todos los volcanes entraron en erupción durante los cuales se liberaron al exterior lo que son gases generados por el magma como es el CO2 el óxido de el óxido de azufre compuestos de nitrógeno y vapor de agua y también en este último se conde por ejemplo el vapor de agua se condensó en la atmósfera y originó lo que es una capa nubosa de gran potencia que fue el que generó que se dé lluvias sobre la superficie y provocó el origen de los océanos en la tierra primitiva con una atmósfera de cierta manera reductora con poco oxígeno por no decirlo pobre que ocurría podría haberse formado una gran variedad de compuestos orgánicos ya pudo haberse formado gran cantidad de compuestos orgánicos algunos científicos creyeron o afirmaron que sólo con la energía que se liberaba de los relámpagos en la tierra en forma de relámpagos se pudo haber formado la materia orgánica pues se consideraba que en el agua existían lo que son cierta materia inorgánica que al tener reacción con los relámpagos también las altas temperaturas provocó que estas se fusionaran en moléculas más complejas como es la materia orgánica estas moléculas entonces eran arrastradas por la lluvia ya y se acumularían en los océanos que quedarían convertidos en una suspensión de materia orgánica algo parecido a lo que es un caldo es decir un caldo de cultivo que tiene todo lo necesario para que se dé la producción de algún tipo de microorganismo o pueda alimentarse a partir de ese punto se iniciaría lo que es el proceso de evolución química a través de la cual las moléculas orgánicas van a irse perfeccionando es decir van uniendose una con otra con el fin de crear un sistema de autorreplicación que es el conocido ahora como el ADN y el ARN es decir un basado en ácidos nucleicos por lo que de este modo las moléculas orgánicas van a crearían en sí su propio entorno en el que se aislarían gracias a capas de sustancias grasas o lípidos que delimitarían los primeros proto organismos bien recordemos que hablábamos de ADN y ARN ¿no es cierto? el ADN es adenosine trifosfato es de cierta manera considerado por sus siglas ácido desoxirribonucleico la cual se considera que almacena información genética y proteínas con el fin de catalizar reacciones químicas y también sabemos muy bien que es la molécula que transporta la información y lo pasa de generación en generación el ARN bueno esto también es una estructura tridimensional es decir está compuesta por una tiene estructura tridimensional y compuesta por dos cadenas por dos cadenas y el ARN en cambio está constituido por una cadena simple la cual va a encargarse que de cierta manera o bueno más va a estar inmiscuido en lo que es la producción de proteínas pues se cree específicamente aquí que el ARN pudo haber sido la primera molécula orgánica en evolucionar ya pues piensan que la vida temprana se basó únicamente en ARN y que el ADN y la evolución vino mucho más después vino después de algún tiempito pero se consideraba que el ARN por su estructura en sí simple era únicamente el que el primero que apareció pero ahorita se conoce que realmente el ARN es una molécula bastante inestable y que más hace el ARN este puede codificar instrucciones genéticas ya pues como nos dice el dogma central de la biología molecular este puede transformarse en ADN y algunos llevar a cabo reacciones químicas como lo son las proteínas los primeros organismos semejantes a las bacterias actuales en los primeros entonces se dice que los primeros organismos que aparecieron es decir los proto organismos que mencionamos anteriormente eran semejantes a las bacterias que uno conoce actualmente que son que tienen células que están conformadas por células prokaryotas es decir por células unicelulares estos se alimentarían más que nada de materia orgánica ya que estaba presente en los océanos hasta que bueno ellos vivieron hasta que esta materia dejó de ser abundante en sí en los océanos que había en ese entonces por lo que al acabarse su alimento que sucedió estos fueron obligados a buscar nuevas estrategias estas estrategias que querían que querían conseguir es decir nutrientes para poder seguir viviendo en un grupo de seres vivos descubriría lo que es la reacción que habría de cambiar radicalmente todos los aspectos de la materia de todos los aspectos del planeta es lo que nosotros ahora conocemos como la fotosíntesis que bien sabemos que es un proceso en el cual es llevado por la mayoría de plantas verdes o también pueden ser algunas algas en el que se basa principalmente en la captación de CO2 también necesitan de la luz de la energía del sol y que es lo que hacen simplemente es captación de CO2 y liberación de oxígeno por lo que por las plantas que son organismos autótrofos es decir que ellos mismos obtienen su propio alimento a diferencia de los organismos heterótrofos que son aquellos que principalmente basan su alimentación en la materia orgánica producida por otros organismos estos organismos autótrofos y el descubrimiento en sí de la fotosíntesis tendría lugar o daría lo que es una consecuencia bastante marcada en la evolución del planeta y de sus pobladores entonces como les mencionaba la fotosíntesis específicamente va a tener lugar en el cloroplasto de las de las plantas ya es decir es una parte de la célula de la planta conformada específicamente por varias sustancias por ejemplo de tipo despigmentos los cuales ayudan a captar la luz de captar la luz la energía solar y mediante una serie de procesos químicos que se realizan dentro de la célula permite que éste pueda ser transformado y también el CO2 captado por la planta se ha transformado en oxígeno pero no solamente en oxígeno que es beneficioso para nosotros sino también en azúcar como menciona aquí este azúcar de que va de que va a servir de cierta manera va a servir para que nos para que la propia planta tenga un sustrato para realizar su en cambio su alimentación su o la generación de su propia energía también aquí como vemos la plantita absorbe minerales y agua la fotosíntesis la veremos más adelante que es un proceso un poquito complejo pero bastante chévere ya ahora estábamos hablando en sí de la fotosíntesis no es cierto que era la captación de oxígeno y la liberación a la atmósfera de oxígeno molecular bueno antes de pasar a esto estábamos mencionando que podríamos también considerar poner o recordar lo que es la fórmula de la fotosíntesis pues aunque vemos que es un proceso así de simple este tiene lo que es una fórmula que sería bueno importante recordar ¿cuál es la fórmula de la fotosíntesis? ya como bien decimos es la captación de oxígeno para la transformación perdón la captación de CO2 para la transformación de este en oxígeno pero también en azúcar ya entonces que vamos a necesitar una reacción química recordemos que tiene lo que es el reactivo y el producto ya entonces vamos a tener una flechita no es cierto a este lado izquierdo están los reactivos y a este lado derecho los productos que reactivo de cierta manera se necesita aquí o que es lo que necesita para producir el oxígeno y la y las y el azúcar es del CO2 no es cierto CO2 CO2 es lo que va a captar la plantita pero también para llevar a cabo este proceso necesita de agua ya es decir que CO2 más agua y en acción de la luz solar es decir de la luz que va a producir oxígeno oxígeno y azúcar y qué tipo de azúcar es que principalmente produce el azúcar inicial para lo que son todos los procesos bioquímicos dentro de la célula es la glucosa ya y cuál es la fórmula de la glucosa C6 H12 O6 Listo tenemos la reacción química de la fotosíntesis ya pero como toda reacción química esta necesita ser igualada por lo que a qué se refiere con ser igualada igualar estequiométricamente es decir que la misma cantidad de carbonos de oxígenos y de hidrógenos existen a un lado de la reacción que al otro lado ya generalmente los coeficientes son 6 acá 6 y acá son no acá no es y acá son 6 es decir que para la fotosíntesis se requiere 6 moléculas de CO2 con 6 moléculas de agua para producir 6 moléculas de oxígeno y glucosa ya es decir que toda la parte de aquí es materia inorgánica y el azúcar y toda esta parte es materia orgánica ya así es como este proceso de fotosíntesis también se puede decir que es el proceso en el cual las plantas parten de una de moléculas inorgánicas para producir moléculas orgánicas y que pueda este esta glucosa entrar en lo que es el denominado en la denominada glucólisis que quizá ya van a ver más adelante en las rutas metabólicas de la célula retomando a lo que hablábamos en cuanto a lo que aparecieron la aparecieron estas estos este tipo de organismos que podían realizar fotosíntesis el descenso de la concentración atmosférica de CO2 ya entonces decíamos que el CO2 fue liberado no es cierto al ambiente por el magma producido con las erupciones volcánicas por lo que el ambiente estaba lleno de CO2 que produjo en sí que aparecieran estas bacterias bueno estos organismos fotosintéticos es que como vieron ellos tomaron todo el CO2 que había en la atmósfera lo tomaron y lo transformaron en oxígeno que provocó esto que se dé una disminución del efecto invernadero el efecto invernadero es la razón que ahora actualmente nosotros estamos sufriendo de cierta manera pues es la acumulación de demasiado CO2 en el ambiente esto es un problema bastante grave en la actualidad y es producida por la quema de árboles quema de basura la contaminación de autos de industrias la basura que está acumulada en los vertederos entonces imagínense pasar otra vez a aumentar este efecto invernadero a lo que antes fue que gracias a las plantas pues las plantas son las que ayudan a disminuir el efecto invernadero que provocó aquí aquí también que se dé una baja de la temperatura en la superficie del planeta ya es decir la temperatura que era muy alta empezó a disminuir de a poco y también provocó también de cierta manera que se dé las futuras glaciaciones a escala local y planetaria y como mencionábamos estos organismos fotosintéticos hicieron que el CO2 descienda pero también producieron oxígeno ¿no es cierto? y que provocó este aumento de oxígeno que se dé un cambio en la química del planeta es decir se dieron reacciones de oxidación en este caso ya existió la extinción de organismos que eran anaeróbicos o que o regresión a hábitats marginales recordemos que existen organismos aerobios y anaerobios ya aerobios hace referencia a aquellos organismos que pueden de cierta manera utilizar el oxígeno ya y los anaerobios anaerobios hace referencia a los que no pueden vivir en concentraciones de oxígeno altas o literal no pueden tener nada de oxígeno porque si no se mueren entonces que provocó que ciertos organismos se extinguieran porque estaba aumentando la concentración de oxígeno y como les mencionaba acá abajo que provocó también el metabolismo aerobio ya que es una el metabolismo aerobio o la respiración aerobia es mucho más rentable de forma energética porque es lo que va a producir energía y con ellos también que provocó que de organismos tan simples como son los unicelulares se pase a lo que son organismos mucho más especializados que son los pluricelulares que también provocó esto la formación de la capa de ozono y con esto la protección del planeta tierra de los rayos ultravioletas como bien sabemos los rayos ultravioletas son considerados daninos para el planeta y que es esto que en sí que provocó que se dio que se provoque una que se diera la posibilidad de una colonización de la tierra fuera de los océanos entonces conocer que el desarrollo de estos de estos organismos fotosintéticos fue en sí el paso o el hito o podríamos decirlo el acontecimiento más impactante fue que las plantas pudieran producir lo que es la fotosíntesis y como vemos este proceso provocó en sí que se dé la colonización ya fuera del océano y ya en sí a la tierra a la superficie eso sería todo por el día de hoy la actividad que tienen que realizar es de las es la actividad número tres que se encuentra en su módulo aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta y eso sería todo por el día de hoy buenas tardes licenciada disculpa la página la página la encuentran en su módulo si no tienen el módulo muy buenos días queridos estudiantes bienvenidos a la clase de emprendimiento y gestión de primero de bachillerato ya nos encontramos lo que es en la semana número tres bueno que vamos a ver el día de hoy vamos a tratar lo que son los ingresos tributables como subtema tenemos ver lo que es el registro único del contribuyente y los requisitos para aperturar el RUC societario ok que son los ingresos tributables nosotros para nosotros es importante conocer cuáles son los ingresos que son sujetos a impuestos a la renta para así también determinar que se debe conocer cómo se renta cómo es la renta agravada y que existe la ley del régimen tributario interno esta es una norma tributaria que rige todo lo relacionado con el pago de impuestos ok entonces el concepto de la renta para efectos de este impuesto se considera como renta a los ingresos de fuentes ecuatorianas y obtenidos a título gratuito o a título oneroso que son provenientes del trabajo o del capital o de otras fuentes también se tienen los sujetos pasivos y los sujetos pasivos obligados los sujetos pasivos son aquellos donde los impuestos a la renta de las personas naturales también son las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras también se tiene lo que son los sujetos pasivos obligados que ellos están obligados a llevar la contabilidad y que van a pagar un impuesto a la renta sobre base de los resultados que se arroje ¿sí? también se tiene lo que es el ejercicio impositivo este siempre es anual y comprende lo que es que va desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre cuando las actividades ya que se ha generado de la renta pues inicia en esa fecha posteriormente al 1 de enero pues el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre ¿sí? ahora ¿cuáles son los ingresos de fuente ecuatoriana? se considera que los ingresos de fuente ecuatoriana son aquellos que perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales también pueden ser profesionales pueden ser comerciales industriales agropecuarias mineras y de servicios y de otro carácter económico también lo que también se es considerado como los ingresos de fuente ecuatoriana son los que perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades que se han desarrollado en el exterior o que son provenientes de personas naturales de sociedades nacionales o también extranjeras ¿sí? y también las utilidades provenientes de la anegenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país ¿sí? esto también se tiene lo que son los ingresos tributables bueno otros ingresos tributables también son los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o de sociedades extranjeras también los que son provenientes de las loterías de las rifas de las apuestas y todos los derivados ¿no? también los que están provenientes de herencias delegados donaciones y pues cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o extranjeras ¿sí? esas son algunos de los ingresos tributables ¿ok? sigamos ahora ¿cuál es el registro único de contribuyentes? el registro único de contribuyentes el registro único de contribuyentes que es más conocido como el RUC este es un instrumento ¿sí? un instrumento que es utilizado por el servicio de rentas internas que en este caso sería el SRI y que nos ayuda a identificar a los contribuyentes ¿sí? el RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas ya sean naturales y también para sociedades que realicen tal vez alguna actividad económica en el Ecuador ya sea de forma permanente o también sea de forma ocasional o que tal vez sean titulares de bienes o derechos el RUC se registra nos registra más bien información relativa al contribuyente como por ejemplo lo que es la dirección del domicilio en donde está su su fuente de ingreso ¿no? o donde se realiza la actividad económica también se hace la descripción de las actividades económicas que se lleva a cabo las obligaciones tributarias y todo eso ¿sí? Bueno en consecuencia el RUC es la base de datos de todos los contribuyentes ¿sí? y agentes de retección por lo tanto todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano pues ellas están obligadas sí o sí a tener su RUC a todo contribuyente que se inscribe al RUC el SRI siempre le asigna un número de registro para las personas naturales estas personas naturales se refieren a personas que realizan actividades utilizando su nombre propio el RUC siempre corresponde al número de cédula y se le añade el 001 por ejemplo si la cédula es 05 55 66 777 pues se le añade lo que es 001 en cambio las personas jurídicas o sociedades con o sin fines de lucro pues se refieren a aquellas personas o aquellos emprendimientos que realizan actividades utilizando nombres diferentes a los del dueño ¿no? por otro lado el RUC es un número de 10 dígitos creado por el SRI al que se le añade 001 ¿sí? no nos olvidemos de eso ¿cuáles son los requisitos para abrir el RUC en personas naturales? se necesita lo que es el original y copia de la cédula de ciudadanía o el pasaporte si es un extranjero se necesita la copia original de la papeleta de votación o el certificado de presentación también una copia de una factura o planilla de un servicio básico que sea de los últimos tres meses y que esté a nombre del contribuyente ¿sí? o que esté a nombre de alguno de las personas con las que vive o convive en caso de que sean personas naturales se solicita lo siguiente si es un artesano se solicita la copia y original de la calificación emitida por el organismo competente de la Junta Nacional de Defensa ¿sí? por otro lado si son contadores se debe se requiere el título profesional que esté relacionado con la contabilidad ¿sí? un contador bachiller requiere lo que es el original y la copia de su título de bachiller que esté relacionado con la contabilidad de un diplomático la copia y y original de la credencial del agente diplomático si es que existe algún profesional pues de se saca copia y original del título profesional si son actividades educativas pues la original y copia del acuerdo ministerial y si son transportistas pues original y copia del documento de factibilidad de la constitución jurídica o su equivalente ¿ok? ahora en cambio ¿cuáles son los requisitos para el RUC societario? se necesitan lo que son los formularios RUC01A y RUC01B y que estén debidamente firmados por el representante legal el segundo formulario este se llena para que aquellas sociedades que poseen establecimientos adicionales de la matriz también se requiere el original y la copia del nombramiento del representante legal y también para establecer la dirección de una sociedad se ha dispuesto los mismos requisitos anteriores del SRI del 2015 también se tiene lo que son los tipos de sociedades y los requisitos tenemos el tipo de sociedad bajo el control de superintendencias de compañía pues necesitan la original y la copia certificada de la escritura pública de la constitución o domicialización inscrita por el registro mercantil cuando la sociedad está bajo el control de superintendencia de bancos pues se necesita la original y la copia de certificados de la escritura pública y constitución civiles y comerciales de igual manera para los civiles de hecho patrimonios independientes o autónomos con o sin personería jurídica pues se necesita la original y la copia del certificado de la escritura pública o del contrato social y que esté otorgado ante un notario o un juez también para la sociedad de organizaciones sin fines de lucro y bajo control de la superintendencia económica popular y solidaria se necesita lo que es la original y la copia certificada de la publicación y el registro oficial del decreto ejecutivo acuerdo ministerial o resolución por medio de la cual se otorga personería jurídica ok entonces ¿qué es lo que van a realizar ustedes? bueno van a realizar lo que es la actividad número 3 de su módulo que nos dice realizar un resumen de los temas tratados a lo que son los ingresos tributarios del RUC y los requisitos para obtener el RUC simplemente lo que van a hacer es sacar un resumen de lo que hemos conversado el día de hoy ok bueno si es que ustedes tienen dudas o consultas de la tarea pueden escribirme a mi whatsapp personal si de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche también recuerden que deben enviar su tarea a bienestar estudiantil por whatsapp si tienen hasta el viernes de la próxima semana para enviar su tarea ok para finalizar vamos a leer una frase que nos dice dentro de un año desearás haber empezado hoy muchísimas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.